Otra victoria más dentro de lo que ha sido este camino de expansión y de integración con los pueblos de la región. A esta hora el candidato Hugo Chávez Frías aún no ha podido abordar lo que es el vehículo en el cual va a realizar su caravana debido a que está compartiendo con todas las personas que se encuentran a las adyacencias de la autopista para compartir con él, saludarlo. Bien, vemos entonces en las imágenes el recorrido que realizaba el candidato de la revolución Hugo Chávez, esto por la parroquia antigua. Hay que dar datos interesantes de este recorrido que realizaba el candidato de la revolución Hugo Chávez y es que en las elecciones presidenciales del año 2006 específicamente, el candidato Hugo Chávez obtuvo 50.195 votos específicamente para un 81,78% de preferencia de los electores. Por su parte, su contendor en ese entonces, Manuel Rosales, logró solo 10.955 votos para un 17.91%. Hay que explicar la conformación de esta parroquia antímano. Ya tenemos imágenes que se ven desde la estación del metro específicamente de la parroquia antímano donde se ha congregado el pueblo venezolano para acompañar a Hugo Chávez y es que, bueno, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, vemos que la parroquia antímano tiene aproximadamente 150.971 habitantes, esto para 2007, y se estima que para 2015 tendrá una población de 160.556 personas. La parroquia está integrada por los sectores, importante decirlo, Antímano, Carapita, La Yaguara y Juan Pablo II. Segundo, el primero está conformado por los barrios Las Delicias, Vidal López, Santa Ana, Las Clavellinas, Germán Rodríguez, El Refugio, La Redoma, La Asequia, El Carmen, Vuelta, Del Fraile, Germán González, La Gruta, La Grama, La Colmena, La Quebrada, Matapalo, Subida de la Pedrera, El Rosario y Buenavista, además, por supuesto, del casco histórico de la parroquia antímano. Una importante información que destacar también en lo que será estas elecciones presidenciales que confrontan a dos sectores de la población claramente definidos, uno que representa al socialismo, a la revolución, por supuesto, y el otro que está representado por el candidato opositor Enrique Capriles Radón. Vamos a retomar las palabras del presidente de la República, el candidato Hugo Chávez. Las bases de patrulla, el patrullaje, el despliegue operativo, pues no, estamos en plena ofensiva, eso marcha bien, pero tiene que marchar cada día mejor y con más contenido, organización, ideología, programa, y hay que ir allá a convencer a los indecisos, a los que pudieran estar un poco confundidos, a los que pudieran estar, qué sé yo, con algunas quejas por las fallas propias de un gobierno que reconocemos, pero a convencerlos de que, bueno, el rumbo nuestro es la revolución, con el único camino, decía Bolívar, por el cual seguiremos triunfando y dándole vida a nuestro pueblo, es decir, vida, digo, vivienda, alimentación, salud, educación, es por el camino de la revolución democrática y socialista. Yo, por ejemplo, estaba viendo, me alegro mucho que el candidato burgués vaya diciendo algunas cosas de algún interés. Habló del petróleo, fíjate, habló del petróleo, se atrevió, ¿no? Creo que lo están empujando. El desespero burgués es grande, ¿saben? Están incluso retando al Consejo Electoral y respetando al árbitro. Bueno, ¿qué se puede esperar de la burguesía? Apátrida, golpista, fascista, pero sin embargo, estemos pendientes. Ese es el otro tema importante. Si la burguesía desesperada se atreve a lanzar su llamado Plan B, el Plan Che se activaría, que no se les olvide. Ahora, perdón, hermano. Entonces el candidato burgués dice que, bueno, que PDVSA, que PDVSA en el gobierno burgués va a recuperar su autonomía, fíjate la palabra que usa, no, su autonomía gerencial, administrativa y de negocio. Eso significa muchas cosas. Es la tecnocracia petrolera. Eso es lo viejo, ¿ves? Eso es lo viejo. Lo nuevo es que PDVSA esté en las calles con el pueblo. Lo nuevo es que PDVSA no sea como fue un Estado dentro del Estado. Autonomía, pues. PDVSA incluso se actuaba por su cuenta. Hasta que llegó el golpe de Estado. Y nosotros conquistamos la independencia nacional y el manejo del principal recurso material que tiene Venezuela. Entonces el candidato burgués dice exactamente lo que ellos harían. Devolverle a la burguesía, devolverle a la tecnocracia petrolera el manejo del recurso que es de todos los venezolanos. Eso significaría, por ejemplo, cuando él dice que no mandaría un barril más de petróleo regalado. Ellos usan esa palabrita, ¿no? Eso significa, bueno, inmediatamente eliminación de la misión barrio adentro. Porque precisamente la misión barrio adentro... Mira, aquí en Antímano, nada más, hay dos centros diagnósticos integrales, dos salas de rehabilitación integral, hay cerca de 20 consultorios populares, hay cerca de 12, 12, creo que son 12 exactamente, sillones odontológicos, una óptica, todo eso es gratuito. La mayor parte del personal que atiende allí 24 horas al día es personal cubano, médicos, enfermeros, odontólogos, oftalmólogos y también algunos venezolanos que se han venido incorporando. Pero más del 80% es personal cubano, que se sostiene aquí casi 30.000 cubanos y cubanas en todos estos barrios y pueblos, gracias, bueno, a que nosotros sustentamos ese programa con petróleo. Cuando el candidato burgués dice que no enviaría ni un barril más de petróleo, eso significa, en palabras claritas, eliminación de la misión barrio adentro, eliminación de la gran misión barrio adentro, que es PDVSA, con el músculo que tiene, organizativo, financiero, técnico, etc., junto al pueblo y con el mismo gobierno, lanzando estos proyectos, ¿eh? Entonces qué bueno, digo yo, Teresita, que el candidato burgués comience a hablar un poquito, porque se descubre él mismo, se va hundiendo en sus propias contradicciones. Pero además, el Consejo Nacional Electoral tomó algunas decisiones con respecto al comando Venezuela por el uso de símbolos patrio, en este caso, la gorra que usa el candidato de la oposición. Ellos, sinceramente, se han negado a quitarse esta gorra. Ellos dicen que también el oficialismo estaría usando en instituciones públicas imagen de la campaña electoral. ¿Cuál es su mensaje al respecto? Lo más importante de esto, creo yo, no es la gorra o la camisa o tal. Lo más importante es el fondo de este asunto. Es decir, el comando burgués desconoce las instituciones. El comando ese es como que tú estás jugando béisbol. Y el umpire, tú estás pichando, y te diga, mira, le estás echando alguna sustancia a la pelota. No lo hagas. Y tú dices, no, no, no le hago caso. Es un reto al árbitro, lo cual significa un reto a las instituciones. Y eso es el fondo, es lo peligroso. El fondo es lo peligroso. Porque, más allá de los detalles, de esto, si a mí, por ejemplo, me dicen, mire, que el color rojo, el árbitro, suponte tú que el árbitro diga mañana, el color rojo, bueno, hoy es el día de la bandera, por cierto. Viva la bandera, viva la patria, viva Miranda, viva la independencia. Mire, que este es el color de la bandera, porque es el tercer, ¿cómo se llama? La tercera franja. Y el azul también. Y el amarillo. Bueno, yo me pondré el verde, que me gusta mucho, por cierto, el verde militar. Me pondré la chaqueta verde. Pero el árbitro hay que hacerle caso. Uno lo que puede hacer es, bueno, si el árbitro a ti te dice, mire, mira, Chávez, estás bateando muy encima del jón. Retírate del jón. Yo puedo decirle, oye, pero, pero yo estoy bien. No, no, retírate del jón. Bueno, tengo que retirarme del jón. Ahora, yo puedo protestar, pero no decir, no, no te hago caso, porque estoy fuera de juego. Estoy fuera de juego, ¿ves? Entonces, eso es lo más peligroso. Que ese reto al árbitro descubre la intención burguesa de la desestabilización, de la violencia y del golpismo. Y eso es lo más importante y es lo más peligroso. Yo le hago un llamado, sobre todo a los seguidores de la oposición. No a esa élite enloquecida, no, porque ellos, ellos serían perder tiempo. A los que votan por ellos, ¿eh? Engañados o manipulados o de buena fe. Bueno, que no se dejen manipular otra vez, que no se dejen llevar al matadero otra vez, como nos llevaron el 11 de abril. Y que respetemos todos la constitución. Hoy, por cierto, es aniversario de la instalación de la Asamblea Constituyente, el 3 de agosto del año 2000. Se instaló la Asamblea Constituyente. Aquí está la constitución. Estamos obligados a respetarla. Aún cuando no nos guste alguna medida, estamos obligados a respetar a las instituciones. Ahora, si la burguesía no quiere respetar a las instituciones ni al pueblo, bueno, está fuera de juego. Está fuera de juego. Presidente, usted va a contar con algo que dijo recientemente el editor del diario tal cual, Teoró Pecó, quien habría recordado, bueno, el presidente dice que él no es el mismo gafo del año 2002, pero la oposición tampoco es la misma pendeja del año 2002. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras? No respondo a esas palabras. Águila no caza mosca. Presidente, ¿usted considera que después de las elecciones que acuerdan los resultados se debería iniciar un proceso de diálogo en el país con otros sectores quizás? Bueno, nosotros estamos en permanente diálogo. ¿Cuándo? ¿Cuál es el día en que aquí no hay diálogo? Un diálogo permanente. Solo que aquí hay un sector, bueno, enloquecido, la alta burguesía, que no quiere diálogo con nadie, sino imponer, porque ellos se acostumbraron a imponerle al país, bueno, sus dictámenes, fuera de constitución alguna, fuera de ley alguna. Ellos tienen su propia ley. Sí, es la tiranía, es el fascismo. Entonces ellos se niegan al diálogo, pues. Ahora, con el país nacional, con el país político, de distintas tendencias, orientaciones, clases sociales, o como tú quieras decirlo, nosotros estamos en un permanente diálogo. Y es una obligación moral, política, además legal, constitucional. Faltan 65 días para el 7 de octubre. Hace pocos días usted señaló que se iban a realizar ajustes y se iban a realizar correcciones, si se puede llamar la palabra, dentro de lo que es el avance de la campaña, tomando en cuenta cómo han evolucionado los acontecimientos sobre el terreno. ¿Este proceso se ha ultimado? Se ha ultimado. No, nada se ultima. No, estamos comenzando agosto. Terminó julio, una etapa, faltan dos meses. Anoche mismo estuvimos trabajando en la adecuación de algunos ritmos, de algunos énfasis y bueno, y vamos tomando decisiones. Estamos tomando decisiones y las iremos aplicando. Pero acuérdate que las estrategias, un ejército no anuncia su estrategia. Las estudia, las evalúa y las lanza y luego vienen los impactos. Propuestas que le han entregado para el plan de gobierno. Haciendo ajustes de la estrategia y de la táctica. Presidente, ¿Usted cree que esta etapa de la campaña debe venir hacia la confrontación más aguda de las ideas entre un candidato y otro? ¿Qué ritmo? ¿Usted considera que debería tomar la campaña? Bueno, eso depende del plan burgués, ¿no? Del plan burgués. Porque si ellos decidieran seguir corriendo como los boxeadores, los boxeadores que salen a correr, porque temerosos a un nocao, ¿no? esa corredera del bip-bip, sin decir nada, nada. Ahora, si ellos deciden como pareciera, yo llegando de Brasil leí algunas declaraciones del candidato burgués, hablando, te dije ya, del petróleo, no sé si ustedes las han leído. Eso es interesante, porque se le termina de caer la máscara, devolverle, a PDVSA, la autonomía gerencial, ¡ojo! La autonomía financiera, ¡ojo! Eso es lo viejo, precisamente, ¿eh? Eso es cuando PDVSA era, yo llegando a gobierno, PDVSA no pagaba dividendos, hermano, PDVSA no pagaba impuestos. Un día yo le dije a los señores de PDVSA, aquellos, a los que terminé, era emocionante pararse en la puerta a saltar en paracaídas, ¿eh? desde un helicóptero. Fíjate. Bueno, era, no, es. Era cuando uno lo hacía también. Pararse en la puerta, diga su número, Chávez, uno, bien. ¿Por quién salta? Por la patria, salte. ¡Guau! ¡Qué emoción! Bueno, entonces, fíjate, cuando yo llegué, un día les dije, mira, después de una reunión larga, donde yo les preguntaba, mira, no hay dividendos, fue terminando el año 99, el primer año de gobierno, porque no teníamos dinero casi para nada. Y PDVSA era un gobierno dentro del gobierno, era un Estado dentro del Estado. Entonces, yo lo llamaba a reunión, pues, y les pregunto, mira, no hay dividendos, esa empresa no da dividendos, que cosa tan extraña. No hay una ganancia ni de un Bolívar. No, no, más bien, entonces yo les dije, mira, ¿cuánto les debo para sacar la cartera para pagarle 100 bolos que tengo aquí? Ah, eso es lo que propone el candidato burgués. Claro, ese es su plan. Sería la autonomía de PDVSA con respecto al gobierno, con respecto al pueblo, con respecto a la república, pero no independiente, PDVSA, del imperialismo, ni de la burguesía criolla, que a lo mejor eso antojo durante muchísimo tiempo. Por eso yo te decía, esa pregunta tuya dependerá del plan burgués, porque yo seguiré exponiendo el proyecto, el gran proyecto nacional Simón Bolívar, los cinco grandes objetivos históricos, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos, y ahora los estamos rellenando, vamos a decirlo así, de esa manera, rellenando, como el que rellena una empanada, pues, con proyectos locales, parroquiales, regionales. Oye, la gente está un poco llevando solas, ahí tienen tiempo, si, fíjate, nosotros en la sombra, en cambio, fíjate, entonces, por ejemplo aquí, nosotros estamos incorporando al proyecto nacional Simón Bolívar, como objetivos, objetivos, digamos, locales, parroquiales, municipales, territoriales, pero a esa escala, una ciudad mamera, por ejemplo, dentro de pocas semanas estaremos inaugurando, por fin, la carretera mamera, el Junquito. Ahora, a lo largo de ese territorio se abre un espacio de más de 300 hectáreas, que era la antigua ciudad mamera, propiedad privada, tú sabes, ahí está disponible para construir una nueva ciudad. Eso es parte del proyecto nacional Simón Bolívar. Yo seguiré en este recorrido desarrollando el proyecto hasta esa escala local. Ahora, si el candidato burgués, si su comando continúa haciendo planteamientos como el de petróleo de Venezuela o como eso de que a partir del 10 de enero ellos se van a caer de la nube más alta, por supuesto. El 10 de enero no mandaré un barril más de petróleo regalado al extranjero. ¿Qué es lo que ellos llaman regalado? Cuba. Eso significaría que de inmediato Raúl Castro tendría, por supuesto, Cuba no tiene recursos para sostener aquí 30 mil médicos en Venezuela y para el mantenimiento de los equipos de miles y miles de centros diagnósticos, más bien cientos de miles de instalaciones, ni para los medicamentos que Cuba envía y que se le suministran gratuito al pueblo venezolano. Entonces, Cuba, en ese supuesto negado, Cuba tendría inmediatamente que retirar sus 30 mil médicos y se cerrarían entonces porque no habría médicos para suplirlos de inmediato. Los CDI, los CAT, las salas de rehabilitación, los consultorios populares, por ejemplo, nada más. O en el caso de Argentina, que le enviamos petróleo a cambio de maquinaria agrícola, tecnología agrícola y mantenimiento de la tecnología. O el caso de Bielorrusia, que le mandamos algo de petróleo ellos nos pagan una parte y la otra parte la pagan en qué? Anda a ver la fábrica de tractores en Varina, la fábrica de maquinaria, habría que cerrar toda esa fábrica. ¿Por qué? Porque no se garantizarían los repuestos, los suministros, el mantenimiento. Entonces, él no sabe lo que está diciendo. O China, el caso de China, Venezuela sería demandada por China, por ejemplo, por incumplimiento de contratos, porque nada más ni nada menos que China nos ha prestado más de 30 mil millones de dólares que le estamos pagando con envíos petroleros. Ellos dicen que eso es regalado, ¿eh? Pues no saben lo que dicen. Más allá de eso está su empeño de robarse a PDVSA de nuevo. No lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Mantendría un gobierno de la derecha, presidente? ¿Mantendría un... Ustedes al seguir usando el comando caro, disculpe, al seguir usando el símbolo del corazón con los colores patrios, eso nos está incurriendo en una falta por el CNE, así como ellos ya le han llamado por segunda vez sobre el símbolo. Ustedes al seguir usando el símbolo del corazón con los colores patrios, eso nos incurrirá en la falta de lo que está haciendo el llamado el Consejo Nacional Electoral. ¿El Consejo Electoral? Así como le hizo el llamado por el Consejo Nacional. Oye, ¿cómo te llamas tú? Alejandro. Si el Consejo Nacional Electoral, quien es el árbitro, decidiera que esos tres colores del corazón es usar los símbolos patrios los retiraríamos de inmediato, ese es el árbitro. Por eso te digo, porque nosotros damos el ejemplo, damos el ejemplo. Ahora, la burguesía, no, la burguesía se da el lujo de retar a las instituciones, de retar a la misma constitución. ¿Sí? Nosotros no, nosotros somos en eso humildes. Señor árbitro, no te dije, pues, que si la camisa roja llegara a decir al árbitro que, bueno, como es la tercera, ¿cómo se llama? Franja de la bandera, que no se puede usar. Bueno, yo me quitaría las franelas rojas, me pondría una verde, una morada, no sé qué cosa, ¿me entiendes? Entonces tenemos que dar el ejemplo, fortaleciendo y respetando las instituciones. Ahora, la burguesía da el mal ejemplo. Y es un mal ejemplo para todo, para todo el mundo, ¿sabes? Para todo el mundo, incluso para la familia. Porque eso es como que, bueno, el árbitro en una casa se supone que es el padre y la madre, ¿verdad? Y entonces le digan a sus hijos algo, no, 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 yo no te reconozco. No hay autoridad, se pierde la autoridad, eso es peligroso. Ahora, ese es el juego burgués, ¿eh? Demoler las instituciones y crear el caos nacional, pero van a fracasar también, pero tú puedes escribirlo, escríbelo en mayúsculas, fracasará la burguesía de nuevo. El comando de Néstor, el comando de Néstor, el comando de Néstor, que me ha denunciado varias ocasiones en el CNE que en los organismos públicos se encuentran propaganda electoral el alusivo a usted. ¿Ustedes van a tomar desde el comando que no van a tomar el micrófono? Bueno, nosotros no podemos actuar en función de las denuncias que haga la burguesía. Nosotros actuaríamos, actuaríamos siempre en función de las decisiones que tome el árbitro electoral. Es la misma respuesta a tu pregunta anterior. Bueno, muchas gracias. Bien, escuchamos entonces parte de las palabras dadas por el candidato Hugo Chávez Frías toda vez que ha conversado con los medios de comunicación. Sin embargo, continúan las preguntas. Vamos a escuchar. Se había dicho que usted no haría tantos actos de calle y ahorita lo vemos haciendo muchos actos de calle. ¿Cuándo se va a hacer? Cada día, cada día, cada día haremos más. ¿Podría decir que no? Cada día... No, pero ¿cómo te lo voy a decir? Es como que yo evalúo las propuestas y tengo yo mi instinto. ¡Ra! ¿Me entiendes? Bien, escuchamos ahora sí entonces las palabras del candidato Hugo Chávez Frías. Importante ha sido su ratificación de que respetará cualquier decisión que asuma el árbitro electoral sobre los detalles que están formando parte de la campaña electoral. Uno de ellos, el uso de colores, el cual afirmó está dispuesto inclusive a modificar la publicidad del comando Carabobo si esta es la decisión. Ya el día de ayer se entregó la vivienda número 236.597 por parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Un testimonio bastante contundente de lo que ha sido la labor que ha venido realizando la revolución como proceso político en beneficio del pueblo venezolano en más de 13 años. Y que de hecho se ratifica también con la meta que se ha trazado de construir en estos dos años 2011-2012 al menos 300.000 viviendas y 3 millones de aquí al 2019. Todo esto por supuesto concatenado con lo que son las políticas y el accionar de la revolución en otras esferas de la sociedad venezolana donde también se han logrado resultados y logros valga la redundancia contundentes e históricos en nuestro país. Se nos viene a la mente por ejemplo la erradicación del analfabetismo como uno de ellos o la colocación del primer satélite en órbita en nuestro país o yendo un poco más cerca en el tiempo lo que fue la medalla olímpica obtenida por el deportista venezolano Rubén Limardo que se enmarca dentro de lo que ha sido la política deportiva de la revolución que ha inyectado generosos recursos para lo que es la preparación de los ciclos olímpicos algo que inclusive fue reconocido por el propio Limardo en una conversación que tuvo con el presidente Hugo Chávez a su llegada a nuestro país proveniente de Brasil donde se concretó el ingreso de Venezuela al Mercosur es así que más allá de valoraciones subjetivas existen una realidad obtencible verificable y comprobable que explica por qué luego de tantos años Hugo Chávez mantiene los niveles de popularidad de los cuales disfruta hasta el momento y en el cual todas las encuestadoras del país coinciden en otorgarle un triunfo claro y contundente rumbo al 7 de octubre algo significativo y algo importante porque ya faltan 65 días para la realización de estas elecciones las cuales revisten una importancia fundamental para lo que es la continuidad del proceso político revolucionario que encabeza Hugo Chávez Frías y que lo ha convertido y lo estábamos comentando en las otras caravanas que hemos tenido la oportunidad de realizar coberturas en una de las principales figuras políticas de Latinoamérica hoy en el siglo XX de hecho para muchos analistas políticos si bien en el siglo XX Fidel Castro fue la figura política por excelencia de América Latina Hugo Chávez por su accionar también pareciera estar destinado a ocupar un sitio similar dentro de lo que son los libros de historia en este siglo XXI por lo que ha sido su vehemente apoyo a los procesos de integración en América Latina que no solamente se han realizado a través de discursos sino también a través de acciones concretas como lo es la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América la creación de la UNASUR o la creación de la CELAC que se realizó en nuestro país el 5 de julio cuando se estaba cumpliendo el bicentenario en el año 2011 ya estamos entrando a la parte más concurrida de lo que es el inicio de esta caravana y ya están volando por los cielos caraqueños acá en Antímano numerosos papelillos y sobre todo consignas de amor y de cariño por parte de los habitantes de este importante sector popular de nuestro país en el cual Hugo Chávez Frías está siendo acto de presencia importante destacarles a ustedes lo que ha sido la movida agenda de trabajo que ha tenido el candidato Hugo Chávez Frías en estos días ya estábamos recordando junto a ustedes que la campaña electoral arriba a su día número 35 y en este lapso Hugo Chávez ha visitado como candidato Garabobo Aragua Alzate Guilara Guarico Zulia El Valle y el día de hoy 3 de agosto la parroquia Antímano uno de los sectores populares por excelencia no solamente por lo que es su firme convicción de apoyo la revolución Hugo Chávez ha ganado todas las elecciones en esta parroquia sino también por el hecho de su densidad poblacional que junto a Petare y junto a Catia la coloca sin dudar a dudas como un sitio importante dentro de lo que es la balanza política en el distrito capital donde además de estar la sede de los poderes públicos también se encuentra una buena densidad de población de hecho distrito capital junto al estado Miranda se convierten en la Gran Caracas la zona más habitada de Venezuela seguida por el estado Zulia y luego por el estado Carabobo algo que refleja la importancia de este sector y sobre todo la firme convicción de apoyo que están manifestando los habitantes de Antímano al candidato Hugo Chávez Frías acá nos acompaña una persona que estaba participando en esta movilización su comentario a todo el país bueno todo el pueblo de Caracas emocionado con esta visita del comandante Chávez aquí a Antímano las calles están desbordadas de amor desbordadas de patria porque está aquí el candidato de la patria el único que simboliza el verdadero sentir del pueblo venezolano cuéntanos que has visto aquí en la calle bueno gente de todas las edades sobre todo gente joven porque la juventud apoya al comandante Chávez la juventud apoya al candidato de la patria el único que le da un verdadero cambio a la historia de nuestro país vamos a continuar escuchando hay una persona que se encuentra junto a nosotros con un 4 que le estás cantando al comandante lo felicito y lo quiero mucho es mi comandante hasta la muerte con él venceremos y venceremos esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo gente que quiera casarte que se case con un viejo esa muchacha Chávez esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo gente que quiera casarse que se case con un viejo porque el viejo le trae más sal y cuando se acuesta dijo Chávez es dormir enseguida pero el nube se está de ator no se está extrainado y en medianoche la borracha el levantado la gorquina el levantado la gorquina el levantado la gorquina bien estamos escuchando estas manifestaciones espontáneas y que les estamos transmitiendo a ustedes en vivo y en directo como siempre decimos sin cortes y sin ediciones de todo lo que está ocurriendo en este momento en Antímano donde junto con Mamera Carapita Caricuao y también lo que es Ruy Pineda conforman un sitio muy especial donde el chavismo luego de todos estos años continúa preservando especial fortaleza uno de los puntos importantes de lo que ha sido toda esta campaña han sido las manifestaciones de apoyo que han venido subiendo de los electores venezolanos rumbo al 7 de octubre es así como podemos ver muchas veces personas que con papeles improvisados han hecho afiches han hecho inclusive hasta volantes los propios funcionarios comunales para junto a lo que es la publicidad que se maneja a gran escala en este tipo de eventos poder manifestar su apoyo a Hugo Chávez Frías quien como comentábamos se ha sabido ganar un sitio especial en lo que es la historia reciente de Venezuela por las acciones que ha venido emprendiendo no solamente para promover como lo hemos comentado ya la integración latinoamericana sino para mejorar los niveles de vida de la población de nuestro país de hecho y como lo habíamos comentado Hugo Chávez es el ganador histórico de elecciones en nuestro país es el presidente que más elecciones ha ganado en la historia de Venezuela además de que tiene el récord de ser el presidente que más veces ha sido reelecto de forma consecutiva en América Latina de hecho su primera elección fue la del primero el 6 de diciembre de 1998 cuando le ganó con un 56% Enrique Salas Rómez y luego de ahí acumula ya más de una docena de victorias no solamente en elecciones presidenciales referendos revocatorios referendos abrogatorios sino también en elecciones regionales y municipales donde hoy en día el chavismo mantiene una fuerte presencia dominando la mayoría de los estados de nuestro país Hugo Chávez es el principal promotor del pensamiento político bolivariano y abandonado por excelencia del socialismo del siglo XXI que actualmente se impulsa no solo en nuestro país sino en varias naciones latinoamericanas como lo comentábamos ya también es uno de los presidentes latinoamericanos que mayor carisma y atención ha recibido de los medios de comunicación social nacionales e internacionales e inclusive ha sido bien vemos entonces el recorrido que realiza el candidato de la revolución Hugo Chávez por la parroquia Antimano específicamente vemos entonces el camión que recorre las calles acompañada del pueblo venezolano importante información que destacar para ustedes en este momento algunos indicadores económicos que se ponen en juego con esta elección presidencial del próximo 7 de octubre veamos el índice de pobreza se ubica actualmente en 27.8% en 2002 este mismo índice se ubicaba en 48.6% estamos hablando de una reducción que supera el 20% también la pobreza extrema 22.2% en 2002 se ha ubicado ahora en menos de 7% también una reducción bastante considerable la inversión social que pasó de 36% a 62% en los últimos años el índice de desigualdad el más bajo de toda América Latina con 0.394 índices y también conocidos recordemos que se mide entre 0 y 1 y mientras más bajo sea mucho mejor es en cuanto al empleo tenemos el aumento consistente de salarios mínimos en la movilidad laboral promulgación de una nueva ley orgánica del trabajo pero vamos a el pase nuevamente a nuestro compañero Boris quien está en el sitio donde sean los acontecimientos y no disculpen si continuamos acá es justamente en lo que ha sido y lo que es la caravana del candidato del amor Hugo Chávez acá en Antímano una populosa barriada un populoso sector de Caracas específicamente nos encontramos acá en lo que es el distribuidor párate el bueno frente a la vuelta el fraile uno de los barrios más importantes de lo que es el sector Antímano ya la gente saliendo de sus casas esperando entonces al candidato del amor para que pase por acá por la avenida intercomunal pero de inmediato vamos a escuchar las impresiones de este pueblo que está volcado a la calle observando entonces muy de cerca en el día de hoy al presidente y al candidato Hugo Chávez cuéntame que se siente ver de cerca al candidato del amor se siente una alegría inmensa se siente que se está haciendo realidad los sueños de la patria estamos organizados aquí en Antímano conformamos una organización social llamada Tierras de Adonay como el mandato del presidente lo dice que las comunidades se comiencen a organizar para conseguir el sueño de Bolívar que es justicia social para todos los venezolanos bueno aquí estamos toda una organización estamos presentes para acompañar a un ciudadano a un presidente que está claramente está puesto por Dios fue puesto por Dios porque la oligarquía trató de robarlo trató de matarlo y el Espíritu Santo puso en el corazón de cada persona para irlo a buscar a rescatar y aquí lo tenemos y no son 10 no son 10 millones de votos presidente son más de 10 millones de votos que te va a dar en la parroquia antímano me llamo Dora Villarreal estoy enferma de un lupo y tengo mi esposo discapacitado tengo mi casa pero necesito ayuda y le deseo mucha ayuda al presidente mucha, mucha nosotros lo apoyamos ¿qué significa el candidato el amor Hugo Chávez para usted? significa mucho mucho amor mucha alegría para todos porque lo tenemos mucho porque lo apoyamos todos lo queremos le deseamos mucha salud porque nosotros también estamos enfermos tengo mi esposo enfermo y todo le entrego un papelito le voy a estar cuénteme un poco ¿por qué está el día de hoy acá? bueno porque nuestro presidente primero que nada es el que va a mandar para toda la vida ¿sabes? mucha salud así es presidente aquí estamos acompañándoles de la parroquia Antímano todos los revolucionarios que lo esperamos con mucho amor y cariño y este corazón amor con amor se paga presidente amor con amor se paga hola buenas tardes mi nombre es Marmi Javá estamos aquí con el presidente vamos por los 10 estamos con la parroquia Antímano y presidente tierra de Adonai con usted siempre apoyándolo gracias ¿qué significa para ti el candidato del amor Hugo Chávez el candidato de la revolución? solo esperanza esperanza para este pueblo que nos necesita hoy y siempre ¿cuál es la diferencia para ti entre el candidato de la revolución Hugo Chávez y el candidato de la oposición? Majuche para su lado presidente Chávez para el pueblo cuéntame ¿qué significa para ti ver en el día de hoy acerca al candidato Hugo Chávez? para mí significa una bendición de Dios tener un presidente como Hugo Chávez Fría ¿cuáles son esos beneficios para ustedes como jóvenes que trae el candidato Hugo Chávez? mira el presidente Chávez está dando full apoyo ahorita a los chamos de verdad yo me siento emocionada de ver al presidente aquí me siento apoyada soy estudiante y el presidente Chávez no se va qué tiene que decir en el día de hoy el candidato de la revolución Hugo Chávez bueno primero que nada comandante quiero saludar todos muchas vidas vida y salud comandante vida y salud siempre aquí está la juventud y para el futuro de nuestros hijos vamos para adelante contigo hasta el 2000 siempre comandante te amamos de corazón el mismo no es tuya ¿qué significa para ti? ¿qué significa este candidato tú como joven? bueno comandante significa todo porque nosotros como jóvenes analizamos el pasado y vemos cómo ha cambiado la situación en el país durante todos estos años nosotros hemos visto los logros hemos visto muchos viejitos que antes no tenían nada que ahora tienen subvención ahora tienen muchas cosas para salir adelante independencia y patria socialista comandante mi nombre es Carlos Urbina de la parroquia San José aquí este pueblo combatiente ratificando una vez más tu liderazgo sabe al gobierno el pueblo al poder y eso es lo que queremos nosotros comandante seguir ratificando y el pueblo consciente el pueblo revolucionario tiene que salir a votar el 7 de octubre por la revolución por el poder popular para seguir todos los logros del socialismo te queremos comandante y que te esperamos este 7 de octubre el pueblo en todos los centros electorales cuéntame ¿qué se siente en el día de hoy que su presidente candidato esté acá visitando el Tímano? yo me siento muy feliz porque está progresando todo el futuro amén ¿por qué se siente feliz? porque ha sido porque es un progreso para todos ha sido evolucionando ha sido una evolución para todos estoy muy feliz gracias cuéntame tú como joven ¿cuáles han sido esos avances? ¿se han visto con el candidato Hugo Chávez? Chávez presidente te queremos te amamos aquí queremos que tú estés siempre con nosotros aquí en el gobierno venezolano aquí en la patria bolivariana de Venezuela ¡viva Chávez! ¡viva Chávez! cuéntame ¿qué le quiere decir al presidente al candidato Hugo Chávez? que lo queremos mucho es el presidente del pueblo es nuestro presidente para él estamos aquí ¿qué se siente ver al comandante justamente muy de cerca acá en la tienda? estamos de cerca en la galavía la emoción de las personas acá viendo al candidato Hugo Chávez de cerca emoción y sentimiento de las personas que están por acá ¿cuál es? ¡colombia! ¡homa Chávez! bien parte entonces de las impresiones vamos a escuchar más lo amamos lo amamos más nada lo amamos ¿qué tiene que decir usted al candidato Hugo Chávez? ¿qué opino yo? que eso es lo máximo aquí nuestro asesor el presidente Hugo Chávez nos bajó el recurso a nosotros para hacer casas hacer viviendas caminos caminerías aguas blancas aguas negras tenemos misiones tenemos la misión trabajo tenemos la misión educación ¿qué más le podemos pedir al plasma junche? señor agarren sus maneras y se van para el norte porque aquí lo que queremos es a nuestro apesito de Barraferchel frío ¿cuál es la diferencia entre el candidato Hugo Chávez y el candidato de la oposición? mira lo máximo el papá de los helados de Barraferchel frío ¿qué me traje? tú y va a traer más petróleo pero va bajo suelo nosotros lo que queremos es producción aquí en nuestra Venezuela para seguir adelante y seguir produciendo porque aquí lo que va a ver es producción productiva y socialista por Venezuela ¿qué me tiene que decir usted al candidato ¿qué se siente ver al candidato Hugo Chávez? primeramente buenas tardes Dios los bendiga y para adelante con el comandante Hugo Chávez fría más nada hasta el 2000 siempre sin más nada que decirle hasta el 2000 siempre a todos ustedes también ¿qué se siente ver al candidato Hugo Chávez? todo bien maravilloso demasiado ¿por qué? porque vamos hacia el nuevo triunfo Chávez te amo el 7 de octubre todo el mundo va a votar por ti viva Chávez bien parte entonces de las impresiones comenta lo que se siente ver al presidente todo todo chévere todo ¿por qué? un saludo al presidente cuéntame ¿por qué viniste en el día de hoy? bueno porque estoy celebrando que Chávez está aquí en Antímano ese es mi comandante ¿cuáles son esas diferencias para ti como habitante de Antímano entre el candidato de la oposición y este candidato de la revolución? bueno mira mi amor para mí la revolución es que sin el presidente Chávez se ha visto mucho cambio con la revolución el presidente Chávez ha visto mucho cambio bastante como está presidente no hay ninguno ¿qué mensaje para el candidato? claro que viva Chávez y por él bueno que tenemos que votar y seguir para adelante con nuestro comandante para adelante bien Boris vamos inmediato entonces contigo justamente en la avenida intercomunal acá en Antímano con las expresiones del pueblo las expresiones del amor adelante Boris así es Leina continuamos transmitiendo en vivo y en directo cuando ya pasan de las 5 de la tarde ya estamos rumbo a las 5 y 45 de la tarde del día de hoy y como tú lo has recogido en las opiniones del pueblo venezolano obviamente existe mucha esfervescencia y amor popular acá en Antímano donde la gente está caminando junto al vehículo del comandante Hugo Chávez Frías rumbo a lo que será la tribuna presidencial o la que es la tribuna principal donde el día de hoy va a estar ofreciendo este discurso a este populoso sector donde ya ha anunciado de hecho la creación de Ciudad Mamera una iniciativa que se marca dentro de la gran misión Vivienda Venezuela con el objetivo no solamente de entregar un hábitat digno a todos los venezolanos sino también impulsar con hechos y obras concretas lo que es la construcción del socialismo olivariano y precisamente sobre este punto Leina y a los amigos que nos sintonizan a esta hora por venezolana de televisión es bueno hacer un recorrido por lo que ha hecho Hugo Chávez Frías ¿qué ha hecho Hugo Chávez Frías que lo hace merecedor de este respaldo popular durante los últimos años en nuestro país? Pues bien Hugo Chávez fue el creador de la constitución bolivariana de 1999 fue también el impulsor de la creación del poder electoral el poder moral en concordancia con el proyecto político del libertador Simón Bolívar también Hugo Chávez ha sido responsable de la creación del estado Vargas que antes era parte del distrito capital la creación de las misiones sociales así como Barrio Adentro Robinson Rivas y Sucre pero ¿qué dice el pueblo venezolano? Contento feliz con la llegada del gigante de los nuevos tiempos a la parroquia Antímano una parroquia socialista y revolucionaria luchadora para adelante con el comandante por siempre y para siempre en tu criterio ¿cuál es el principal logro de la revolución que lidera Hugo Chávez? la constitución la plena soberanía de los pueblos la soberanía de nuestro país la libertad el amor el amor que siente este pueblo por el comandante por el gigante Chávez ¿qué te dijeron en tu casa cuando supieron que venías para acá? mira yo sigo a un consejo comunal entre anoche como a las 11 de la noche vino y bueno de esta mañana caminando por las calles haciéndolo maravilloso alegre contento por ese amor y es lo que despierta el comandante ese gigante llamado Chávez revolución socialista y bolivariana ese grande de los últimos tiempos y de los tiempos venideros y por siempre y que no es otro que el comandante Chávez bueno yo soy Emilia Rosales y estoy muy encantadísima aquí con todo el pueblo del Dígito Capital y específicamente con el pueblo de Antímano esta esta gente hermosa que ama a su presidente Chávez ama todos los logros revolucionarios todas las misiones sociales toda la recreación que le ha dado el pueblo toda la educación todas las oportunidades que ha tenido el pueblo venezolano con el presidente Chávez que siempre ha sido excluido estamos aquí porque amamos al presidente porque estamos convencidos que la única opción para que esta patria pueda salir adelante es el socialismo y por eso aquí caminamos con el presidente estamos apoyando este proceso de evolución aquí sobra amor esto no es una marcha de radojo que son genera puro odio violencia aquí usted ve toda la población con alegría con alegría marchando con el presidente Chávez sobre todo con mucho amor acá tenemos otra persona que habita acá en Antímano ¿de qué parte de Antímano vienes tú? y sobre todo ¿cómo te sientes al ver a Hugo Chávez acá en tu parroquia? me siento vengo de la parroquia San Selena de Antímano y estoy apoyando a Hugo porque aquí aquí está sembrando la flor más bella y esa es la que va a florecer el 7 de septiembre la más bella para él el presidente que está mal comandando y ese más nadie que lo trunde su raíz es por siempre tus palabras las estamos transmitiendo en directo para todo el país ¿qué le dirías a Venezuela? tú que eres habitante de acá en Antímano que Antímano escuchábamos declaraciones del pueblo venezolano que acompañan en este momento al candidato de la revolución al candidato del amor Hugo Chávez por este recorrido que realiza por la parroquia Antímano de la ciudad capital nosotros evaluábamos algunos datos antes de dar el pase a Leina Sanguino y es que hablábamos de lo que era el empleo en nuestro país y era alguna de las cosas que estaban en juego el próximo 7 de octubre decíamos entonces que el empleo aumentó consistentemente hay un aumento consistente de salarios mínimos de la inamovilidad laboral la promulgación de una nueva ley orgánica del trabajo y por supuesto también una tasa de desempleo que se ubica actualmente en 6.5% esto fue datos para finales del 2011 importante entonces este dato que les estábamos dando en este momento ahora nos informan que nuestro compañero Luis José Marcano está listo para indicarnos qué sucede en la parroquia Antímano gracias Alexander bueno nosotros seguimos transmitiendo desde la tarima principal a la cual llegará el candidato Hugo Chávez en pocos instantes luego de haber hecho el recorrido que Venezuela desde la emisión está transmitiendo en vivo y en directo para ustedes distintas calles y avenidas principales de la parroquia Antímano han sido recorridas el día de hoy pero el candidato Hugo Chávez quien arribó hace algunos minutos a esta zona del área metropolitana de Caracas es importante destacar algunos elementos que han caracterizado la campaña electoral de Hugo Chávez que evidentemente en su condición de actual presidente de la república también pues se refiere a logros específicos de su gestión en las distintas localidades a las cuales llega lo mencionaba nuestro compañero Boris Castellano al llegar aquí a la parroquia Antímano se refirió al proyecto Ciudad Mamera un proyecto habitacional que forma parte de la gran misión Vivienda Venezuela que inició a principios del año 2011 y que como también lo decía Boris pues ya suma más de 236 mil viviendas construidas dándose un total de 87 mil para este año 2012 de un total de más de 200 mil que es la meta que se ha fijado el gobierno bolivariano pero así como se refiere a proyectos en la parroquia Antímano que visita el día de hoy Hugo Chávez por solo mencionar algunas de sus visitas como parte de la campaña electoral en el caso de la parroquia El Valle donde estuvo hace específicamente hace 8 días pues allí se refirió a algunos proyectos que formarán parte del gran plan de gobierno 2013-2019 hablaba en su momento de la necesidad de la mudanza del terminal de la bandera la mudanza del mercado municipal de coches la mudanza también de la planta procesadora de basura que se encuentra en el sector Las Vallas de esa parroquia El Valle en el caso de la visita a la localidad de Petare una de las parroquias más grandes no solamente de Venezuela sino también de las localidades más amplias de América Latina en su conjunto pues allí Hugo Chávez se refería a los proyectos en materia de transporte público el cable la extensión de la línea 5 del metro de Caracas también a otros proyectos necesarios actualmente para esa parroquia que forma parte de un municipio que actualmente es gobernado por sectores de oposición y que viene padeciendo de una situación lamentable en materia de recolección de basura Hugo Chávez ha estado recorriendo el país desde el pasado primero de julio cuando inscribió su candidatura de pasado 11 de junio cuando inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral y pues ha destacado distintos elementos que forman parte de los logros alcanzados en los últimos 12 años desde que arribó a la presidencia el 2 de febrero de 1900 ya estamos a momentos a instantes simplemente de recibir a Hugo Chávez aquí en la tarima principal tarima a la cual ha llegado luego de un recorrido por distintas calles y avenidas de la parroquia Antímano el presidente y bueno candidato Hugo Chávez candidato a la reelección para el próximo 7 de octubre ya está en la tarima y está acompañado por los Cadillac Omar Enrique y Jani Caguanga quienes vamos a escuchar de inmediato Salida del mundo Cambiar mi sueño en un segundo Si ayuda se hará crecer Corazón es el amor Alito arriba No se mide de la vida Cambiar el mundo es alegría Esa demora siempre Corazón es el amor Yo no soy Dios para decirte qué hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Hoy vamos a cambiar el mundo Dile tu vida Dale alegría Escucha de lo que te estoy diciendo Toma madera Al sentimiento Chávez corazón del pueblo Dile tu vida Dale alegría No pongas frenos y quita el mundo entero Si viviremos Si venceremos Chávez corazón Yo no quiero yo no quiero Y yo no quiero Y yo no quiero El corazón de corazón Con tu 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 corazón Y tu como dice Te duermen como bandera Te juro que te hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Si Yo quiero un mundo sin heridas Quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien Es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Vamos a cambiar el mundo, vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Toma carrera al sentimiento de corazón del pueblo Si tu vida dale alegría, no pongas pero grita el mundo entero Si viviremos y venceremos, dale corazón del pueblo ¡Viva todo el mundo! ¡Vamos a bien el merengue! ¡Súba, suba, 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 suba ¡Oh, oh, 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 oh ¡Aquívate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón Fue el único que gane el otro y a juntos somos más, contado en el corazón, de 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 corazón. Vive tu vida, trae alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, como la pareja al sentimiento, de corazón del pueblo. Vive tu vida, trae alegría, no pongas en el mundo entero, si viviremos, si venceremos, de corazón, 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 de corazón Los que quieren patria ¡Vengan con Chávez! Mira Vamos a ver El tema más pegado de Venezuela En este momento Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos No hay que ser En este momento Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos No hay que ser Si viviremos ¡Vengan con Chávez! ¡Vengan con Chávez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La participación especial del candidato Hugo Chávez, quien se incorporó también al tema, ya está en la tarima principal, se dirige al podio, desde el cual se va a dirigir a las personas que han asistido aquí, por supuesto también a quienes sintonizan a través del Sistema Nacional de Medios Públicos esta transmisión. Con transmisión en vivo y en directo, realizamos para ustedes desde la avenida principal de Carapita, en la parroquia Antímano. ¡Antímano, Nicolás Maduro! Bueno, presidente, luego de ver a este pueblo de Carapita, de Antímano, en la calle, con sus banderas, con sus fuerzas, ver sus ojos llenos de lágrimas, de amor y de pasión por la patria, y de escuchar esta canción, podemos decir con absoluta convicción que la letra de esta canción se ha hecho verdad hoy, en el corazón del pueblo de Carapita, Chávez es el corazón del pueblo venezolano, Chávez es el corazón de la patria nueva. Sólo con pocas horas de convocatoria, el propio pueblo de Antímano, aquí en Carapita, en Santana, en la Pedrera, los trabajadores y trabajadoras, los hijos de este pueblo, que construyeron estos barrios, durante 30, 40 años, se convocaron casa a casa, hombre a hombre, mujer a mujer, y aquí están en la calle, presidente, ratificando lo que ya toda Venezuela sabe, que el 7 de octubre, que el pueblo le va a dar un nocao fulminante a la burguesía. Y desde aquí, del corazón de estos barrios y montañas, que vieron a nuestros pueblos indígenas resistir durante largos años, desde aquí de Antímano, queda con usted el comandante de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la escuela! ¡Viva Caracas! ¡Viva Antímano! Pueblo de Antímano, pueblo heroico, todo el oeste de Caracas, un saludo revolucionario y bolivariano a todos los pueblos, la gran familia de Antímano, de La Vega, Carincoao, Mamera el Junquito y todas estas barriadas. Llenas de pueblo, cargadas de pueblo, de heroísmo, cargadas de una larga batalla, de siglos, por la liberación del pueblo, por la justicia social, por la igualdad, por la libertad. Desde aquí un saludo a toda Venezuela este día de hoy, viernes 3 de agosto. Hoy es día de la bandera patria, de la bandera nacional, la bandera de Miranda, la bandera de Bolívar, la bandera del pueblo, la bandera de la independencia, la bandera de la revolución. Amarillo, azul y rojo y tus ocho estrellas libertarias. Bandera patria, bandera mía, bandera nuestra, amarillo, azul y rojo, esos tres colores que recorrieron todo este continente, con Bolívar como puntero, llevando la liberación, la esperanza y la redención a nuestros pueblos. ¡Viva nuestra bandera patria! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva nuestra bandera! Recordemos, recordemos que un 3 de agosto... ¡Viva nuestra bandera! Oye cuánta gente se ha desbordado por estas calles... ¡Viva nuestra bandera! Cuánta gente, vaya mi corazón para ustedes Pueblo de Antímano Pueblo de Caracas Caracas Bolivariana, Antímano, tierra revolucionaria Tierra India Tierra aborigen, estas montañas se hablaran Estas montañas se hablaran Testigos son de la heroica resistencia del cacique Huaycaipuro Al frente de los indios Caracas En todas estas montañas, en todos estos valles se libró La heroica resistencia aborigen contra la invasión europea De allá viene nuestra lucha Hermanas y hermanos, compañeros Un saludo a todos los movimientos sociales de Antímano Un saludo al gran polo patriótico de Antímano Un saludo al Partido Socialista Unido de Venezuela de Antímano Y de todas estas parroquias Y de todas estas parroquias Macarao La Vega Caricuao Y más allá que está el Estado Vargas Y más allá que está el Estado Vargas Y más allá los Teques y el Estado Miranda Es una zona estratégica, Nicolás Esta es una zona estratégica Porque esta parte de Caracas Es un engranaje Con el Estado Vargas Con el Estado Miranda Por eso, desde el punto de vista geopolítico, histórico, antímano Y todas las parroquias que lo rodean Tiene una importancia Grandemente estratégica Yo sé que aquí en Antímano El próximo 7 de octubre Vamos a ganar, yo creo que Con cerca del 90% de los votos Y más Y también allí en Macarao La Vega El Junquito Caricuao Lo que se respira aquí es patria Patria pura Pueblo patrio 3 de agosto Pues les decía Viernes 3 de agosto Mañana es día de la Guardia Nacional Bolivariana Desde aquí saludamos A los dignos soldados De nuestra Guardia Nacional Bolivariana A los dignos soldados De nuestra Fuerza Armada Recordando hoy a Miranda Ese gran soldado Quien desembarcó por allá Por la vela de coro Como sabemos E hizo la bandera patria En 1806 Bueno Por eso decía Tiene tanta carga patriótica Tanta fuerza patriótica Antímano Y sus alrededores Que aquí nosotros ganaremos Con un 90% Cuidados y más Repito El 7 de octubre En estos años Compatriota Oye Saludo a la juventud Saludo a la juventud Especialmente un saludo A la juventud de Antímano A la juventud de Caracas A la juventud de Venezuela Muchos niños y niñas Que Dios me los bendiga Muchachitos y muchachitas Tengan cuidado con los niños En estos movimientos de masa Cuidado con los niños Con los ancianos Las personas adultas Mayores Para todos y para todas Mi saludo del corazón Porque como dice la canción De los muchachos Jánica Juan Omar Enrique Los Cadillac En verdad Verdad Verdaíta Chávez es corazón Del pueblo Y el pueblo todo Está en el corazón De Chávez Y esto Cada día se va acentuando más Saludos a los que están allá arriba Saludos allá en la montaña A los trabajadores Trabajadoras A las amas de casa A las madres A los padres A las abuelas A los abuelos A los estudiantes A los estudiantes Que están de vacaciones Felicitaciones Un saludo a los comandos políticos Bolivarianos Del comando de campaña Carabobo De la parroquia de Antímano Aquí con nosotros Y del municipio Libertador de Caracas Pues Bueno voy a Hacer algunas reflexiones A pesar de la pasión Esta pasión incendiaria Que se desborda cada vez Que uno sale a la esquina Cada vez que uno Recorre una calle De un barrio De un pueblo Pero Tenemos que combinar La pasión Con la razón Miren Miren La burguesía Venezolana Sigue en campaña Porque ellos dicen Que van a ganar Las elecciones Del 7 de octubre Bueno Nosotros les vamos a demostrar Otra vez Quien manda En Venezuela Si el pueblo O la burguesía Porque aquí hay dos proyectos El proyecto burgués El proyecto burgués Y el proyecto de la patria Aquí hay dos proyectos Aquí hay dos proyectos El candidato de la independencia El candidato del futuro Que ya hemos comenzado A construir Ahora yo me río mucho Cuando el candidato burgués De todos modos Habría que darle Yo creo que hay que darle Un premio de consolación ¿Verdad? Háganse a Caneiro Hay lo que llaman Un premio de consolación El 7 de octubre Por la noche Porque él está haciendo Un esfuerzo ¿No? Está haciendo un esfuerzo Y parece que ahora Sus asesores Le están obligando A que diga algo Por fin ¿No? Por fin Yo me alegro mucho de eso Porque Cada vez que el candidato burgués Entra en algún tema puntual Bueno Él mismo se va hundiendo En su propia contradicción Se va hundiendo Se le va cayendo aún más La máscara que pretenden ponerle Al candidato Al candidato burgués Al candidato de los ricachones Al candidato de los banqueros prófugos Al candidato de Fede Cámara Al candidato de los explotadores Al candidato del imperio yanqui Pretenden enmascararlo Y ahora vestirlo de pueblo Vestirlo de Venezuela Vestirlo con la bandera venezolana No lo van a poder hacer No lo van a poder hacer Porque ya el pueblo de hoy No es el pueblo que manipulaban Hace 20 o 30 años atrás El pueblo venezolano ha estudiado Es un pueblo culto La juventud venezolana Es una juventud que estudia Una juventud inteligente Una juventud consciente Ya no somos el pueblo pendejo Ya no somos la patria boba Que ellos manipulaban a su antojo Para explotarla, para saquearla Ahora Fíjense ustedes Compatriotas de Antímano Y de más allá Lo que les voy a decir Aquí Yo estaba revisando algunas cifras Esta mañana Les voy a poner un ejemplo nada más Solo aquí en la parroquia Antímano Están funcionando Dos centros diagnósticos integrales Creo que le pasamos a uno por ahí ¿No? Dos CDI ¿Verdad? Solo aquí en Antímano Están funcionando Dos salas de rehabilitación integral Que están por aquí cerca Que están por aquí cerca ¿Verdad? Solo aquí en la parroquia de Antímano Esta populosa parroquia de Caracas Que tiene cerca de 150 mil habitantes Que tiene cerca de 150 mil habitantes Funcionan además 42 consultorios populares de barrio adentro uno Solo aquí en Antímano Solo aquí en Antímano Funciona una óptica popular Y doce Doce sillones odontológicos Vamos a reflexionar un poquito sobre eso Yo le respondí a algunas preguntas A un grupo de periodistas Que me abordó allá Cuando salíamos en la caravana De esta tarde Miren Esas dos salas De rehabilitación Ustedes saben donde quedan ¿No? Dos CDI ¿Verdad? Esas más de 40 consultorios populares 42 Las ópticas Los sillones de odontología Díganme ustedes mismos El personal médico De especialistas De enfermeras y enfermeros Que allí atienden 24 horas al día ¿De dónde son? Díganme a ver ¿Quién me dice por allá? ¿De dónde vinieron? A ver Uno, dos, tres De Cuba De Cuba Dijeron ¿Verdad? Ajá Pongan cuidado Esta reflexión que estoy haciendo Bueno Solo aquí en Antímano Debe haber Señor Alcalde Jorge Rodríguez Centenares de médicos cubanos No tengo la cifra, analiza Exacta Deberíamos tenerla Pero los líderes de la comunidad Deben tenerlo Centenares de médicos cubanos En el CDI En los CDI En la sala de rehabilitación En los 42 consultorios populares En la óptica En las odontológicas Atendiendo Casi que 24 horas al día ¿O no? ¿Alguien paga algo por esas consultas Y esa atención? ¿Cuándo? Aquí Debe haber gente Que tiene la edad mía ¿Verdad? O por lo menos tienen 40 años ¿Quiénes tienen 40 años aquí? Hay varios La edad mía pues O 50 ¿Ustedes vieron algo parecido Por allá en los años 80? ¿Ustedes vieron o vivieron Algo parecido por allá Por los 90? Nunca En 200 años De historia venezolana Eso jamás se vio aquí Que viniera una oleada De médicos Además con equipos De tecnología de punta A atender A cualquier persona A cualquier hora del día O de la noche De manera totalmente gratuita Ahora Ustedes saben que Si alguien sacara cuenta Aquí hay varios médicos Jorge Rodríguez es médico Annelisa Osorio Es médico Bernal es casi médico Curandero Él es curandero Serra no Él es abogado Hay algunos que son Médicos de almas Como Diosdado Ahora ¿Cuánto creen ustedes Que cuesta En Bolívares Sostener Mantener Un servicio Como ese 24 horas al día Y no estoy hablando Solo de antímano Todas las parroquias De toda Venezuela Tienen Centenares O decenas Depende de la población ¿Verdad? El tamaño Pero son casi 30 mil Médicos Cubanos Y cubanas Que hay en Venezuela Prestando servicio Gratuito Al pueblo Bolivariano A toda la sociedad Venezolana Y esto Incluye a los Sectores medios A los sectores medios En el paraíso Por ejemplo En Montalbán En Chuao No hay diferenciación De ningún tipo Sea pobre O rico Blanco O negro O mujer O hombre Ahí se atiende Con esmero A todo el mundo Ahora Fíjense una cosa ¿Cuánto creen ustedes Que pudiera costar En un año Mantener un ejército De 30 mil Médicos En un país Como Venezuela ¿Cuánto creen Que costarían O que cuestan Pues Los miles Y miles De equipos Que hay allí De alta tecnología Resonancia Magnética Rayos X Laboratorios Laboratorios Tomógrafos Salas de parto Quirófano Etcétera Etcétera ¿Cuánto creen ustedes? Pues nadie sabe Nadie sabe Cuánto cuesta eso Se pudiera hacer Un aproximado Son miles Son miles de millones De dólares Que cuesta eso Mantener ese ejército Que tiene que comer También tienen a veces Problemas de salud Tienen que vestirse Tienen que Dormir en algún lugar Y además Los equipos Que se instalaron En esos centros Y los medicamentos Y todo ese esfuerzo Y todo ese esfuerzo Miles de millones De dólares Ahora El candidato Burgués Dijo En las últimas horas Por allí Que Bueno Él se atrevió A hablar ahora Del petróleo Que bueno A mí me gusta Mucho Siga hablando Candidato Siga hablando Para que se siga Hundiendo Candidato Burgués Siga hablando Porque el candidato Burgués Salió Disparado Por cierto Que hoy Ganamos una buena Pelea Nuestro peleador Maestre Ganó Y pasó A cuartos De final En boxeo Allá en Londres En las Olimpiadas Buscando Otra medalla Hoy está de cumpleaños Nuestro campeón Olímpico Está cumpliendo Años ¿Cuántos años Cumple? Desde aquí Le mandamos Nuestro Canto De cumpleaños A nuestro Campeón Olímpico Campeón De grima Lo vamos A condecorar Con la orden Del libertador A nombre Del pueblo Bolivariano Y le voy A obsequiar Como él es Esgrimista Una réplica De la espada De uno De los más Grandes Esgrimistas De nuestra Historia Que se llamó Simón Bolívar Rubén 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 regresa Creo que el lunes El lunes Regresa Rubén Ese hijo Del pueblo Rubén Limardo Guayanés El eje De Ciudad Bolívar Por allá Del estado Bolívar Ahora Lo vamos A recibir Como un héroe Es un héroe Lo declaramos Héroe Nacional A Rubén Limardo Y lo vamos A condecorar Y le vamos A entregar Una réplica De la espada De Bolívar Porque él Forma parte De esa juventud De oro De la generación De oro Que se levanta En la Venezuela Del futuro Que ya nació Quiero felicitar A todos También Nuestros jóvenes Atletas Independientemente De los resultados Que han obtenido Porque le han puesto El corazón Le han puesto El alma Vía Daniela La Real La vimos Poniéndole el alma Un aplauso Para Daniela Y todos Sus compañeros Y compañeras Del ciclismo Nacional Del esgrima Alejandra Benítez Del atletismo Del boxeo De la natación Andreina Pinto Le puso el alma Contra las mejores Del mundo Y se han ubicado Entre los primeros Lugares del mundo Esos muchachos Esas muchachas Es la generación De oro Adelante Muchachos Adelante Muchachas Que la patria Es de ustedes Como dijo El Che Guevara El futuro Les pertenece Muchachada heroica Ahora Volviendo Al tema Que estaba tocando El candidato Burgués Salió disparado Cuando Tocaron la campana Primer round De la campaña De la campaña electoral Yo salgo al medio Del ring Yo soy Yo soy Fajador Pues Yo me fajo Yo me paro En el medio Del ring Y resulta Que él salió Corriendo Corriendo Dándole vuelta Al ring Corriendo 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 Ahora parece Que se ha cansado Un poco Y empieza A hablar Un poquito De todos modos Siga corriendo O no Yo lo espero En la bajadita El 7 De octubre Porque allí Se le va a acabar Su carrerita Se le van a acabar Sus mentiras Sus embustes Y ese día Le vamos a dar Un nocao Fulminante A la burguesía Un nocao Fulminante A la burguesía Pa' que respeten Al pueblo Pa' que respeten La patria Ahora Fíjense Él dijo El candidato Burgués Habló Del petróleo Oh Oh Está estudiando El petróleo Pero como dice La canción El cura San Juan De Dios Le dijo A su monigote Por más Que te tongone Siempre Se te ve El bojote El curé San Juan De Dios Le dijo A su monigote Por más Que te tongone Siempre Se te ve El bojote Burgués Entonces Fíjense Lo que Él dijo Él dijo Por una Parte Que Petróleo De Venezuela En su gobierno Su gobierno Será en En el planeta Marte Por allá Por allá Será que va a gobernar Pero aquí En Venezuela Más nunca Volverá a gobernar La burguesía Pero bueno Él dijo El candidato Del imperio Dijo Que a PDVSA Petróleo De Venezuela En su gobierno Él le devolvería La autonomía Gerencial La autonomía Administrativa La autonomía La autonomía La autonomía La autonomía Administrativa Gerencial Y operacional Es decir Eso es Lo viejo Por eso Es que El candidato Burgués Es el candidato De lo viejo Aunque Él se ufana De que Es nuevo De que Él es un Jovencito Y yo soy Un viejo Bueno Compadrito Este viejito Que está aquí Te va a dar Nocau Fulminante El 7 de octubre El viejo Chávez Pues Está bien Está bien Solo párate Un ratico Pues Y además En diciembre Se va a quedar Sin el chivo Y sin el mecate Porque el pueblo De Miranda Va a elegir Gobernador A Elías Agua Estoy seguro Ustedes lo van a ver Pero Para poner el ejemplo Nada más Del petróleo Ve Cuando El candidato Burgués Dice eso Claro Está siendo El vocero De la burguesía Está ocupando Su exacto lugar El vocero De quienes Manejaron El petróleo Venezolano A su antojo Robándoselo Al pueblo Porque el petróleo Venezolano Es propiedad Del pueblo No es propiedad De la burguesía Es propiedad De antímano Del pueblo De antímano Y de todos Los pueblos De Venezuela Lo que Él está proponiendo Es exactamente Lo viejo Cuando Petróleo De Venezuela Funcionaba Como un Estado Dentro del Estado Con un Gobierno Propio Paralelo Que no Obedecía Al gobierno Nacional Lo nuevo Es lo que Hemos Ahora nosotros Venido Haciendo Petróleo De Venezuela Ahora si Le paga Al pueblo Los dividendos Del petróleo No se Los da A la burguesía Y al imperialismo Como aquí Ocurría Petróleo De Venezuela Ahora si Invierte En el desarrollo Social Para el pueblo Venezolano Los recursos Que son Del pueblo Lo que Plantea El candidato Burgués Es Volver A lo que Tanto Nos costó Desmontar Bueno Nos costó Sangre Sudor Y lágrimas Nos costó Golpe De estado Del 11 De abril Que ellos Dieron Nos costó Sabotaje Económico Nos costó Sabotaje Petrolero Por eso Es que Yo digo El candidato Burgués Que anda Tratando De engañar A la gente Diciendo Que él Es lo nuevo Y yo soy Lo viejo Es al revés Él Significa Lo viejo El pasado Más pérfido Chávez Es el futuro Chávez Es el pueblo Y Chávez Es lo nuevo El pueblo Es lo nuevo La burguesía Es lo viejo El socialismo Es lo nuevo El capitalismo Es lo viejo La independencia Es lo nuevo El coloniaje Es lo viejo Y él representa Todo eso Coloniaje Imperialismo Capitalismo Burguesía Pacto de punto fijo Adeco Copellano O acaso No es candidato Adeco El candidato Burgués ¿Quién es El candidato Adeco? ¡Bien! ¿Quién es El candidato Copellano ¿Quién es El candidato De la burguesía ¿Quién es El candidato Del capitalismo ¿Quién es El candidato Del imperialismo ¿Quién es El candidato De la patria ¿Quién es El candidato De la independencia ¿Quién es El candidato Del pueblo ¿Quién es El candidato De la patria Libre ¿Quién es El candidato Del socialismo Compatriotas, y le hablo desde aquí, desde las calles de Antímano, no sólo al pueblo de Antímano, no sólo al pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela, incluyendo a la clase media, a los sectores medios, este es su proyecto, este es su rumbo a la clase media venezolana, casi le acabó el capitalismo, casi le acabó la burguesía. Hay que revisar nada más la cifra de los años 80, de los años 90, el quiebre económico del país, el quiebre social, la pobreza, la miseria, la explotación, la economía quebrada, la inflación por encima del 100%, en fin, es el capitalismo el que le hace daño a la clase media, y mucho más, por supuesto, al pueblo de los sectores populares, pues valga la redundancia. Pero le hablo también, repito, a los sectores medios, a los sectores profesionales, clase media, etc. Este es, repito, su proyecto, el proyecto de lo nuevo, el proyecto del desarrollo económico, el proyecto del desarrollo social, es nuestro proyecto, el proyecto que va a garantizarles tranquilidad, tranquilidad, desarrollo, el reciente ingreso de Venezuela al mercado común del sur, tan criticado por la burguesía, es un acto verdaderamente histórico, es un hecho verdaderamente histórico, Venezuela se incorpora a una de las potencias más grandes del mundo, el mercado común del sur. Con la República de Brasil, la Argentina, Uruguay, Paraguay, cuando retorne a la democracia el Paraguay. Y ojalá se sigan incorporando países como Bolivia, Ecuador, Colombia, en el futuro, al mercado común del sur, a la unión de naciones suramericanas. Ese es nuestro rumbo, el sur. Ah, ¿cuál es el rumbo de la burguesía? El norte, Miami, New York, Washington, el imperio. Ahora bien, compatriotas, lo que les decía del petróleo y las expresiones del candidato burgués. Pongan cuidado de este detalle que es muy importante. Fíjense, en el supuesto negado, y él mismo lo ha dicho, devolverle a PDVSA su autonomía gerencial, por ejemplo, significaría traer de nuevo a los golpistas y ponerlos en PDVSA a la llamada tecnocracia petrolera y echar de allí a la gerencia revolucionaria, a los trabajadores y al pueblo para ellos adueñarse de nuevo de petróleos de Venezuela y de la gran riqueza que eso implica y robarle al pueblo lo que es del pueblo. Ahora bien, eso tiene su expresión concreta porque también dijo el candidato burgués que, como nosotros, según ellos, estamos regalando el petróleo, dice que desde el primer día de su hipotético gobierno en Marte él no enviaría ni un barril de petróleo más regalado, como ellos dicen, al extranjero. Bueno, si eso fuera así, miren, vamos a suponer que por alguna razón incluso nosotros dejáramos de mandar el petróleo que mandamos a Cuba. ¿Se acabaría la misión barrio adentro? ¿Se acabaría de inmediato? Si el candidato burgués, la burguesía, en su hipotético gobierno suspenden el convenio estratégico con Cuba a través del cual nosotros le enviamos a Cuba una cantidad determinada de barriles de petróleo y ellos, la República de Cuba, le paga a Venezuela hasta el último centavo de lo que cuesta ese petróleo, entre otras cosas, con la misión barrio adentro. Eso es lo que nos permite sostener la misión barrio adentro. Ese ejército de 30 mil médicos y enfermeras y especialistas y esos miles y miles de equipos de salud en todo el país y las medicinas y todos los gastos que implica esa misión compatriotas se sostienen con ese petróleo. Ahora, si nosotros le quitamos el petróleo a Cuba, ellos, aun cuando quisieran, no podrían sostener esa misión aquí en Venezuela. por lo tanto, cuando el candidato burgués dice, como lo dijo ayer y antier, lo ha estado repitiendo, que cuando él sea presidente, no, cuando él sea presidente, no, en la canción de Lavillo que decía, cuando yo sea general, general de la nación, la, 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 la. Bueno, cuando él sea presidente, creo que en martes será presidente él. No, si se va, ahí me informó Fidel que están preparando un viaje a Marte. A lo mejor el candidato burgués se monta en la nave y se va, y allá lo eligen presidente, pues, en Marte. Pero aquí en Venezuela, compadre, más nunca, compadre, olvídese, viejo. Aquí manda el pueblo, y el presidente de Venezuela, para el próximo periodo, se llama Hugo Chávez. Bueno, pero como estamos hablando de la hipótesis de la burguesía, cuando él dice que no va a mandar ni un barril de petróleo más regalado al extranjero, está diciendo al mismo tiempo que va a eliminar la misión barrio. Y no solo la misión barrio adentro, muchos otros programas que hoy favorecen al pueblo, sobre todo al pueblo más necesitado, y a las clases medias, se financian, se sostienen con ese petróleo que nosotros utilizamos ahora como un arma, como una estrategia para salir de la pobreza, de la miseria, del atraso, en la salud. Miren, ustedes saben que aquí en la parroquia Antímano está ese viejo y gran hospital que en verdad es una ciudad hospitalaria, una ciudad hospital, el Algodonal. ¿Ah? Aquí mismo queda, ¿no? Arriba el Algodonal. ¿Ustedes trabajan ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿En qué trabajas tú ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué? ¿Médico? ¿Ah? ¿Enfermera? Ven acá, ven acá. La enfermera que está allá. Venga, venga. Bueno, si quiere venir. Ahí viene. La enfermera, una enfermera. Ahí viene, déjala que venga, chico. Ahí viene, déjala que venga, chico. Así es que es negra. Vamos, así se hace. Así es que se gobierna. Las mujeres que gobiernen el mundo. Vamos a ver. Allá viene mi enfermera. Le voy a decir que me tome el pulso, a ver cómo estoy. Ajá. Vamos a ver cómo se llama. Hola, comadre. No voy a durar mucho hablando porque hoy es viernes. Sábado chiquito. Llegó la noche. No está mi enfermera. Déjala que suba. Déjala, Nicolás. Ajá. Jorge. Bueno, fíjense. Le voy a poner otro ejemplo de todos los programas que nosotros estamos financiando con el petróleo. Y que el candidato a Borguer dice que él va a acabar con todo eso, pues. Cuando sea presidente. Ajá, aquí viene mi negra. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo te llaman? ¡Viva! ¡Viva! Maigualida Ávila. Yo soy escamarera. Ay, escamarera. Y vivo en el refugio Luces del Alba. Camarera de ahí del Algodonal. Ajá, y vivo en el refugio Luces del Alba. ¿Estás en un refugio? Sí, Luces del Alba. Ajá, ¿y cuándo terminan las viviendas de ustedes? Nos dijeron que a finales de agosto, principios de septiembre. ¿Dónde están las viviendas de ustedes? San Agrande y San Martín, por detrás de la maternidad de San Martín. Pero ya tuviste los edificios. Sí, sí, mamá, con las fotos y todo. Bueno, miren, yo venía viendo, lo que pasa es que se puso ya oscuro. Pero por aquí vi los bonitos edificios que está haciendo el metro para el pueblo de aquí de Antímano, de la Pedrera. De los cerros que se cayeron hace dos años, ¿se acuerdan? Que yo vine hasta allá arriba y no se querían ir ustedes. Y gracias a Dios yo los convencí que se fueran a los refugios y esperaran ahí un año, dos años. Gracias a Dios están ahora terminando los edificios. Estamos haciendo, ustedes saben, miles de apartamentos y ya estamos entregando, hemos entregado miles. ¿Y tú tienes cuántos hijos? Cuatro. Cuatro. ¿Y tienes cuánto tiempo trabajando ahí en el Algodonal? Tengo 18 años, la edad de mi hija mayor. ¿18 años? Trabajando. La edad de tu hija mayor. Ajá. Y ahorita está estudiando. ¿Qué estudia? Enfermería. ¿Dónde? Está en la Universidad Bolivariana. Ah, en la Bolivariana. A ver, ¿te das cuenta? La Universidad Bolivariana, que también es financiada con recursos del petróleo. Todos esos recursos salen del petróleo porque el petróleo ahora no es de la burguesía. El petróleo es del pueblo venezolano. Ah, pero la burguesía quiere quitarle al pueblo el petróleo. Fíjate. Te voy a decir algo. Tú sabes más que yo del Algodonal. El Algodonal tiene varios hospitales, ¿verdad? Sí. ¿En cuál trabajas tú? En el Bolivar. Ajá. Y más arriba están construyendo el otro que lo están remodelando. Ajá. Ahí estamos trabajando, remodelando todos esos hospitales y construyendo nuevos hospitales. Por ejemplo, tú estás en el Simón Bolívar. Ajá. Y tengo otra compañera que se llama Bárbara, que también trabaja en el Bolívar. Bárbara, está por ahí también. Ajá. Ahora, el Bolívar es un hospital de qué especialidad? De la broma pulmonar. Ajá. De cirugía y cirugía de tórax. Ajá y pulmonar. Ok. También, ese hospital, ese hospital lo estamos reconstruyendo y lo estamos equipando. Ustedes saben de dónde viene la tecnología de esos hospitales. Porque también estamos reconstruyendo la maternidad. Gracias. Totalmente nueva ahí en el Algodonal. Y hay otro hospital que es... ¿El hospital de niños? El de niños. Ajá. El de niños. La maternidad. Ajá. El de tórax. Ajá. El de niños. El otro es el de consulta general. Falta uno. Me falta uno. Son cinco. Son cinco hospitales. ¿Ve? Ahora, los estamos reestructurando y los estamos equipando con tecnología de última punta. O de punta. De última generación. Ustedes saben de dónde estamos trayendo esos equipos. La mayor parte de ellos. ¿Tú sabes? Ni jao. Ni jao. De China. Ajá. De China. Miren, yo tengo aquí unos números. Ya va. Mira los números míos. Ah. Estamos construyendo ahí en el Algodonal. Una nueva unidad de diálisis. Ese es el otro, ¿ves? Con nueve sillones de última tecnología. Bueno, para los enfermos renales. Una nueva unidad estamos construyendo para tratamiento del VIH-SIDA. 32 camas. Totalmente nuevo. La maternidad Andrés Andrés. La maternidad Andrés Herrera Vega. Que tenía 40 camas. Vieja. Ahora va a tener 74 camas. Y todo modernizado. El de cirugía, donde tú estás, el Bolívar, va de 48 camas a 90 camas. El pediátrico, el de los niños. Luisa Cáceres de Arismendi, estamos haciéndolo totalmente nuevo. ¿Tú trabajas ahí? Le estamos poniendo ahora 134 camas para los niños. Tenía 100 camas, pero eso estaba muy viejo, muy abandonado. Y ahora tienen habitación, antes era como un solo espacio, ¿cómo se llama eso, Ana Liza? Una sala grande, ¿no? De hospitalización. Ahora son habitaciones de dos niños por habitación. Con un sofá cama para la mamá o el papá o el familiar. Y con un baño por habitación. Eso se llama humanización. Humanización. El ambulatorio, también lo estamos adecuando, César Rodríguez. Son cinco hospitales que estamos reconstruyendo. Ustedes saben cuántos equipos hemos traído de China. Pongan cuidado. 17 mil equipos médicos. ¿Cómo que te llamas tú? Maigualidad. Maigualidad. 17 mil equipos que llegan de China para acá. Eso vienen en barcos muy grandes. Para los hospitales estos. Y hemos equipado ya, con 8 mil de esos equipos, a más de 48 hospitales en todo el país. Ahora, ustedes saben con qué nosotros estamos pagando ese equipamiento que viene de China. China, con petróleo, porque tenemos un convenio que se llama un crédito de gran volumen y de largo plazo. China nos envía equipos médicos, nos envía maquinaria de construcción, viene aquí a construir viviendas por miles y miles. Y nosotros le pagamos con petróleo. Cuando el candidato burgués dice que él no va a mandar ni un barril de petróleo más regalado, dicen ellos, al extranjero, bueno, se acabaría todo esto. Habría que cerrar todos estos hospitales que gracias al apoyo de China estamos modificando, reestructurando. Habría que cerrar escuelas que estamos financiando con petróleo, con dinero del petróleo. Yo quería reflexionar sobre esto. Porque, como ya les dije, me parece muy bueno que el candidato burgués comience a decir cosas que tengan algún sentido. Ese es el proyecto burgués. Nosotros, en cambio, que estamos levantando la producción petrolera, este año vamos a pasar de 3 millones a 3,5 millones de barriles. Y en el 2014 vamos a estar en 4 millones de barriles. Y vamos a defender el precio del petróleo y todo el dinero producto del negocio petrolero. Todo, yo me encargo que vaya directo al pueblo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la vida. Gracias, May Gualida. Bueno, yo quería hacer esta reflexión como parte del esfuerzo. Y dejo a los comandos políticos, a los voceros de la revolución, que sigan, sigamos confrontando el discurso burgués, la propuesta burguesa y nuestra propuesta. Desenmascarando las mentiras de la burguesía, porque ellos dicen que van a mejorar las misiones. Mentira. En un gobierno burgués se acabarían todas las misiones, compatriota. Que nadie se deje confundir. Se acabarían. Solo el gobierno socialista y revolucionario junto al pueblo ha podido construir esta nueva arquitectura social, económica. Que ha dado unos primeros y extraordinarios resultados en la disminución de la pobreza, la disminución de la miseria, la disminución de la mortalidad infantil, la disminución de la mortalidad materna. El incremento de la felicidad del pueblo, el incremento de los niveles alimentarios de nuestro pueblo, el incremento de la matrícula escolar, el incremento de la salud, de la esperanza de vida, el incremento en el consumo eléctrico, en el consumo de agua potable, la vida del pueblo. El incremento fabuloso en la construcción de vivienda, solo aquí en Antímano, estamos construyendo casi 2.000 viviendas en estos meses y las vamos a entregar antes de fin de año. Bueno, dentro de poco, en el mes de septiembre, el próximo mes, estaremos inaugurando una obra que estuvo un poco retardada, llegó a paralizarse en un tiempo, pero luego la hemos redinamizado, reimpulsado, y me ha asegurado el ministro de transporte terrestre, que en septiembre inauguraremos por fin la carretera Mamera, el Junquito. La vamos a inaugurar en septiembre. Póngame por teléfono al ministro. Póngame por teléfono al ministro de la República. Póngame por teléfono al ministro de la República. Hágame el favor. Esa es una carretera que va a beneficiar a más de 700.000 personas de todos estos barrios, de todas estas comunidades, parroquias, incluyendo la del Junquito. y va a beneficiar de manera extraordinaria la vida. Pero fíjense, aquí yo tengo este proyecto que mandé a elaborar el año pasado y lo tiene a su cargo el Ministerio de la Vivienda. Ahora, este es un plan maestro que se llama Ciudad Mamera. Vamos a hacer una nueva ciudad por aquí, Ciudad Mamera. Ya tenemos el estudio de los terrenos. Aquí tengo un resumen de la propuesta con fotografías y todo. Por ahí cerca queda, ¿cómo se llama? Un saque de piedra, una cantera, ¿verdad? Bueno, por ahí cerca hay un valle muy bonito, aquí tengo la foto. Por ahí pasamos nosotros varias veces en helicóptero y después por tierra. Ustedes saben el cálculo conservador. Allí hay 346 hectáreas que hemos estado estudiando. Y ahí caben no menos de 10.000 viviendas. No menos de 10.000 viviendas. Y eso va a ser para los habitantes de Antímano de Mamera, para los más necesitados, una nueva ciudad. Aquí está el primer proyecto. Yo le pido al ministro de Vivienda, al alcalde de Caracas que está aquí, mi jefe del comando de campaña, a la jefa de gobierno, a los consejos comunales, de Mamera, de Antímano, que se reúnan pronto, me presenten las recomendaciones para que arranquemos esta obra lo más pronto posible. Pero fíjense, si ahí construimos 10.000 viviendas de apartamento, edificio, bien moderno, como eso que estamos haciendo allí, eso sería una ciudad de no menos de 50.000 habitantes. Yo lo que quiero es que todas las familias que vivan en un rancho, en deble, o que vivan en terreno frágil, en alto riesgo o en riesgo, vayan a vivir con dignidad y sin temores, como tiene que vivir una familia venezolana. Aló, aquí está el ministro de Transporte Terrestre, García Tocen. ¿Cuándo fue que tú me dijiste que vamos a inaugurar la carretera Mamera, el Junquito? El 20 de septiembre, anoten esa fecha. 20 de septiembre. Ajá. Y trabajame junto con el ministro Molina para el tema de la ciudad Mamera. Que estoy hablando de eso aquí, es un proyecto que mandé a hacer hace poco más de un año y ha avanzado bastante en los primeros estudios del terreno y la factibilidad. Y lo mismo con Elías Agua y ustedes, Jorge Rodríguez, Jacqueline Faría, el ministro de Agricultura, los consejos comunales. Esa tierra para allá es muy buena para la agricultura. Vamos a desarrollar un proyecto agrícola a lo largo de Mamera, el Junquito. Esto, bueno, gracias García Tocen, son proyectos de lo nuevo, son proyectos de lo nuevo. ¿Cuándo se vio eso aquí? Díganme ustedes. Nunca. Cuando gobernó la burguesía aquí, durante casi un siglo, ¿Cuándo hicieron edificios como esos que están terminados ya y que estamos terminando para el pueblo? ¿Cuándo hicieron viviendas bonitas para el pueblo? Nunca. Además, hay otra cosa importante. Ustedes saben que todos esos apartamentos y viviendas son subsidiados. Si el costo de construcción son 300.000 bolívares, ¿Cuánto creen que le cobraría el capitalismo a una familia por un apartamento de esos de aquí de Montalbán, por ejemplo? O de aquí de Antímano. Hasta un millón de bolívares le cobrarían. Díganme ustedes, levanten la mano aquí quienes pudieran pagar un millón de bolívares por un apartamento. Levanten la mano los que no pudieran pagar. El pueblo no puede pagar eso. Y esa es parte de la historia y las causas de la pobreza del pueblo y la riqueza de la burguesía, la explotación, el saqueo. En cambio nosotros, con dinero del petróleo, hacemos esos apartamentos que cuestan 300.000 bolos, más o menos. ¿Y cuánto terminan pagando las familias de Antímano? Las familias que están en los refugios. La mayoría termina pagando nada, porque el subsidio les cubre hasta el 100% en muchos casos. Y esto, ¿qué es lo que dice la burguesía y su candidato? No, que Chávez está regalando la plata, está votando la plata. No, compadre, que ellos son egoístas, ¿ve? Esto se llama justicia, justicia social. Y esto se llama, además lo digo yo que soy cristiano, cristianismo. Como dijo Cristo, mi Señor, bienaventurado a los pobres, porque de ellos será el reino de la vida, el reino de la justicia, el reino de la paz. Bueno, la carretera Mamera, el Junquito. Los miles de apartamentos que estamos construyendo ya en Antímano, en Macarao, en La Vega. Y ahora los que vamos a construir ahí en Ciudad Mamera. Además, aquí mismo, aquí mismo, ustedes saben, ahí está el Hospital Cardiológico Infantil, eso es lo nuevo. ¿Cuándo antes hubo en Venezuela un hospital como ese que atendiera gratuitamente al pueblo? A los hijos del pueblo, a los hijos de todos. ¿Cuándo hubo? ¡Nunca! Y mire que hubo dinero aquí, durante cien años, pero todo eso se lo robó la burguesía, o se lo regalaron al imperialismo, porque ellos si regalaban el petróleo, lo regalaron al imperio, y se robaron lo que quedaba, y al pueblo le dejaron la pobreza, el hambre, la miseria, el dolor. Esa es la verdad. Al lado, aquí en La Vega, eso está en Montalbán, Darío. Tú eres de por aquí, Darío, ¿no? Al lado, en Montalbán, estamos construyendo dos nuevos hospitales para el pueblo. Uno, el Hospital Oncológico, que va a ser uno de los más modernos del mundo. Y el otro, que está al lado, el Cardiológico de Adultos, también de lo más moderno del mundo. ¿Y con qué dinero creen ustedes que estamos pagando eso? Sobre todo con el dinero del petróleo. Por eso es que yo les digo, un gobierno burgués cerraría todo eso, acabaría con todo eso. Ah, bueno, terminarían privatizándolo. Pero ya el pueblo estaría afuera, excluido otra vez, de los servicios médicos, para salvar cuantas vidas, para la lucha contra el cáncer, para la lucha contra los problemas cardíacos, la lucha contra el SIDA y cuantas enfermedades que en el mundo son, con tecnología de última generación y totalmente gratuitos para el pueblo, para todos los venezolanos. Bien. Además, ahí está el metro de Caracas, ahora unido al metro de Los Teques, que sigue expandiéndose. Y ustedes saben que yo he ordenado hacer una estación nueva aquí, en la carretera vieja, que va para Los Teques, por ahí donde está el barrio Ayacucho, una nueva estación del metro de Los Teques. Pero además de eso, quiero que hagamos, aquí, en Antímano, que comencemos pronto la construcción de un metro cable. Así como el que está en San Agustín, así como el que estamos construyendo en Petare. Un metro cable que una es un Kolón de Los Teques. Un metro cable donde estáies? Si bien, la empresa que está en el desempeño Un metro cable que una las estaciones de Antímano, que está por aquí mismo, ¿no? Por allá le pasamos. Antímano con la estación de la Yaguara, que está ahí atrás. Ahora, ese metro cable va a pasar por todos estos barrios y pudiera, pudiera enlazar incluso al Junquito, que está aquí mismo, ahí mismo está el Junquito. Pero, ya yo tengo el primer estudio, el metro cable partiría de la estación Antímano, pasaría por estos barrios, varias estaciones, no menos de cinco estaciones. Una estación en el Junquito y terminaría en la estación del metro de la Yaguara, uniendo todo este, como un arco, metro cable, transporte colectivo, seguro, bonito y bueno, los héroes de Carapa. Ahí están los héroes de Carapa. Bueno, también tenemos el proyecto que estamos revisando de la zona industrial de la Yaguara. Ahí hay mucho terreno, una parte para vivienda y otra para pequeñas industrias, pequeñas empresas. Miren, el metro de Caraca, concluyó hace poco y está listo para inaugurarlo por aquí, el liceo Claudio Feliciano, aquí en Macarao. Un tremendo liceo, nuevo, totalmente nuevo. ¿Quién lo ha visto aquí? ¿Quiénes estudian ahí? Porque se inauguró la primera etapa, ahora la segunda etapa es para dos mil ochocientos estudiantes más. Es un liceo para cuatro mil estudiantes, con un nuevo comedor, aulas, laboratorio, tiene hasta un teatro, ¿cómo llaman? Un teatro, un auditorio, un grande, que no hay en estas localidades, no hay en estas comunidades. El liceo Claudio Feliciano está listo para inaugurarlo. Eso está en Macarao, pero impacta y favorece a Antímano también. Esta es una sola comunidad, una sola gran comunidad. También el metro de Caracas, el metro de los Teques, construyó el mercado y terminal en Macarao. Para entregárselo al pueblo, a los pequeños comerciantes. Y un terminal de autobuses, un terminal de pasajeros, muy bonito, aquí tengo hasta las fotos. Terminal y unos espacios para comercio, para pequeñas industrias, pequeños comercios. La estación Ayacucho, que ya la mencioné, en el barrio Ayacucho. Las viviendas de Antímano, que el metro está haciendo, cuatrocientos cuatro apartamentos. Ya se entregaron ochenta y cuatro, eso es lo que están aquí, ¿verdad? Ahora, este mes que viene de septiembre, vamos a entregar cuarenta más. En octubre, cuarenta más. Y en febrero del dos mil trece, doscientos cuarenta apartamentos más en ese conjunto, que está construyendo el metro. Pero además, la gran misión vivienda está construyendo en Macarao, seiscientos catorce apartamentos, en el parcelamiento La Fe, sector Arizona, aquí mismo en Macarao. Y la primera entrega es en diciembre de este año. Doscientos treinta y ocho apartamentos. Y la segunda, en el dos mil trece. Bueno, eso es lo nuevo. Cuando antes se vio esto, apartamentos, edificios, subsidiados, grandes liceos, hospitales nuevos, de los mejores del mundo, centros diagnósticos integrales, canchas deportivas, salud, educación, educación, cultura, alimentación, mercal, pedeval, bicentenario, las casas de alimentación, ¿cuándo se vio eso aquí? Nunca. Por eso es que yo digo, nosotros somos lo nuevo, porque todo eso es nuevo. El socialismo es lo nuevo, el capitalismo es lo viejo, y el candidato burgués es lo viejo. Es el candidato adeco, el candidato copellano, el candidato capitalista. Nosotros somos el socialismo. Todo esto que hemos logrado, hermanas y hermanos, se los digo desde mi corazón. Además, no es ningún regalo, no, es un derecho de ustedes. Todo eso son los derechos del pueblo que la burguesía le quitó al pueblo durante mucho tiempo. Llegó la revolución a darle al pueblo lo que es del pueblo. El derecho es un derecho. Recuerdo ahora mismo a Eva Perón, esa gran compatriota latinoamericana. Eva Perón dijo un día, allí donde hay una necesidad, hay un derecho. Son derechos. Hace poco dijo también el candidato burgués, que en Venezuela se acuestan cuatro millones de personas sin comer. Bueno, eso ocurría aquí hace diez años, hace veinte años. Y no cuatro millones, mucho más que eso. Se acostaban sin comer, se levantaban sin comer. Y no tenían ni esperanza. Y esa fue una de las causas de la revolución social del Caracaso del 27 de febrero de 1989. Acaba de llegar una respuesta del campeón Rubén Limardo, se las leo. Rubén Limardo, dice lo siguiente. Desde Londres, gracias presidente por nombrarme héroe nacional y orgulloso de ser venezolano. Viva Venezuela, mi patria querida. Mi medalla es para todos. ¡Viva Limardo! Y por eso siempre digo, siempre digo, compatriotas, lo más que tenemos que cuidar. No es ni siquiera todo lo que hemos logrado. Lo más que tenemos que cuidar es lo que lograremos, lo que haremos. Porque si en estos años que pasaron, con tantas dificultades, hemos avanzado tanto en la lucha por la justicia social y en el logro de niveles superiores de justicia reconocidos por el mundo entero. Además, la disminución de la pobreza, la disminución de la miseria, la disminución de la brecha de desigualdad, las viviendas, la alimentación, el desarrollo agrícola, la banca social, créditos para el pueblo, etc. La salud, los hospitales, barrio adentro, etc. ¿Cuánto haremos los próximos seis años? Miren, haremos, yo creo que cinco veces más de lo que hemos hecho en estos últimos años. ¡Haremos cinco veces más! Avanzaremos mejor, porque yo siempre, siempre debemos ser autocríticos y reconocer nuestros errores. Y en verdad a veces hemos fallado, a veces hemos sido ineficientes en darle respuesta a las necesidades del pueblo. Pues yo me comprometo al frente del equipo del gobierno, y del gobierno estadal, y el gobierno municipal, y los gobiernos parroquiales. Y en eso comprometo al pueblo a que el gobierno de Chávez, del 2013 en adelante, será mucho mejor que el gobierno de Chávez, que está por terminar. Mucho mejor, más eficiente, menos burocrático, con mayor capacidad para solucionar los problemas de la inseguridad en las calles, que afecta tanto a estas parroquias y a estos pueblos. Por ahí vía la Policía Nacional Bolivariana, está aquí en Antímano, y la vamos a seguir expandiendo en la lucha contra el crimen. Ha habido resultados importantísimos allí en Catia, y aquí mismo, en Antímano, hay una reducción importante del crimen. Me dice Tarek, la cifra que no tengo a la mano, que se ha reducido en el último año, 42% la criminalidad en Antímano. Pero hay que luchar muy duro, eso no significa que estamos cantando victoria, no es un problema grave, es un problema cultural. Yo le mando este mensaje a los jóvenes, que por distintas razones, toman el camino del delito. Muchachos, dejen ese camino y vengan a ser patria junto con nosotros, junto con el pueblo. Dejen ese camino, que no conduce a nada bueno. Bueno, nosotros entendemos las causas que muchas veces tiene un joven para perder el rumbo. La miseria, la pobreza, además de eso, bueno, la descomposición en algunas familias, precisamente, afectadas por la pobreza, la miseria. Y por otra parte, el bombardeo de esa cultura de las drogas, que es perversa y terrible y nos llega por televisión, por la prensa, por el cine, por los cables, etc. De cada diez películas que uno prende a ver ahí, nueve son películas violentas, donde se refleja es el alcoholismo, la prostitución, la violencia, el uso de armas de fuego, la drogadicción. Todo eso bombardea a la mente de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Y es una de las causas del disparo de la violencia en este continente en los últimos años y en buena parte del mundo. Por eso les digo a los jóvenes, repito, que por alguna razón, la que sea, hayan incursionado o estén incursionando en las bandas juveniles, en las bandas criminales, en el crimen, en el delito, que se aparten de ese camino. Yo los llamo como si fuera un padre. Y vengan con Chávez a ser patria, muchachos. Vengan con nosotros a ser la patria, que también es de ustedes. Ese es un problema grave, que tenemos que abordarlo desde distintos ángulos y en colectivo. Así como, bueno, todavía tenemos desempleo, lo hemos bajado a la mitad, a más de la mitad de lo que aquí había, pero todavía hay desempleo y por eso hemos lanzado la gran misión Saber y Trabajo Venezuela. Y tenemos una estrategia en marcha aquí, por ejemplo. Nicolás Maduro, te voy a encomendar lo siguiente. Con Elías, que no está en este momento aquí, anda cumpliendo una misión, el vicepresidente. Hay que estudiar todos estos barrios y parroquias. ¿Por qué? Porque yo quiero, así como en Petare, y más allá de Petare, así como en el Valle, Cocha y más allá, así mismo quiero crear aquí Antímano, Macarao, La Vega, El Junquito, a lo mejor también parte del Estado Vargas, García Carneiro, El Junco, Carayaca, un distrito motor de desarrollo, Nicolás. Un distrito motor de desarrollo para impulsar la pequeña industria, la pequeña, la mediana empresa, la agricultura, el turismo en esas montañas. La agricultura urbana y periurbana, en el Estado Vargas, la pesca, la siembra de flores, hortalizas, y aquí, en estos lugares, rescatar los galpones abandonados de la zona industrial de la Yaguara para ponerlos a producir, para entregárselos al pueblo. El terreno, el territorio es vital para el desarrollo. Miren cómo van quedando los apartamentos de aquí que están construyendo el movimiento de los pobladores de Antímano, donde estaba un terreno que era de una transnacional, ¿te acuerdas? ¿Ah? No, yo no te oigo, si me estás gritando allá, no te oigo nada. No, no oigo. Bueno, era una gran chivera y un terreno de una transnacional por ahí también había aquí, ¿no era? Bueno, la recuperamos, se lo entregamos a los movimientos sociales y ahí están construyendo tremendos edificios, tenemos que continuar. ¡Eso es el socialismo democrático y bolivariano! ¡La justicia, justicia, justicia! Ahora, les voy a decir algo más y esto va para todos, pero especialmente para la clase media. Miren, cuando digo justicia, recuerdo lo que está escrito en la Biblia. El único camino a la paz es la justicia. La clase media quiere vivir en paz. La clase media venezolana quiere vivir tranquila para seguir, bueno, trabajando, estudiando, progresando, desarrollándose, viviendo su modo de vida, pues. Quieren vivir tranquilos y desarrollando su modo de vida. Bueno, voten por Chávez, porque nosotros somos la garantía de la paz. Nosotros somos la garantía de la paz. Para ellos también. Nosotros somos la garantía de la tranquilidad nacional. Un gobierno de la burguesía inmediatamente desestabilizaría a Venezuela y la llenaría de violencia, de odio, de intranquilidad pública. Por eso le lanzo este mensaje a los sectores que, bueno, que pueden estar dudando, temerosos, a veces son víctimas de la guerra mediática, que si le tienen miedo al socialismo, que si Chávez les va a expropiar las viviendas, pero vean la verdad, no se dejen engañar. Ya yo tengo 13 años de presidente, casi 14, y a quién le he quitado yo una vivienda. Todo lo contrario, le estamos dando viviendas al pueblo, a la clase media, a créditos baratos. La clase media ahora puede comprar viviendas pagando créditos a 12%, a 10%. Pueden comprar su vehículo pagando créditos baratos. Se acabó la, aquel mecanismo de robo, de la cuota balón, las estafas y todo aquello. Tenemos una banca nacional fortalecida, una economía fortalecida, y ahora mucho más, cuando hemos ingresado a la potencia mundial que es el mercado común del sur. Así que el gobierno de Chávez, le conviene a más del 90% de los venezolanos, a los sectores populares, y también a las clases medias. Somos garantía de futuro, de tranquilidad, de paz, de desarrollo nacional, para todas las familias de la patria. o ustedes creen, miren, les voy a poner, vamos a hacer un, ya para ir terminando, ¿no? porque ¿qué hora es ya? es un poco tarde. Fíjate, ¿no? Fíjense, vamos a hacer un juego de imaginación, ¿les parece? ok, fíjense ustedes, vamos a suponer que en Miraflores ya no está Chávez, sino que está el burgués. bueno, pero no vamos a hacer un juego, pues, un juego, ni en juego, ¿les gusta eso? bueno, pero entonces permítanme que vamos a suponer, pues, un supuesto negado, ajá, y entonces, la burguesía en el gobierno es el gobierno de fe de cámaras, ¿ves? miren, ah, por ejemplo, el candidato burgués dijo, Bernal, veo roja, ajá, pero mira quién está aquí, eh, el camarada, Soto Roja está aquí, camarada, diputado, revolucionario, bueno, Soto Roja, fíjense lo que dijo el burgués, esto es para sacarle punta, y ustedes todos los días, en las emisoras comunitarias, en la prensa, los volantes, ¿ves? él dijo que iba a desarrollar el petróleo, y que en el desarrollo del petróleo, la industria petrolera, él iba a generar 500 mil puestos de trabajo, ¿no? pero que después agregó que de esos 500 mil, 350 mil, si mal no recuerdo, serían para el sector privado, ¿qué es lo que quiere decir el burgués con eso? hay que desnudar su discurso, miren, ustedes saben, cuántos trabajadores tenía petróleo de Venezuela, cuando llegó la revolución, tenía cerca de 40 mil trabajadores, cuando ellos lanzaron el golpe y el sabotaje petrolero, se fueron cerca de 20 mil, la mitad, y luego empezó el contraataque revolucionario, y hemos nacionalizado decenas, 70 o más, empresas, que PDVSA, la vieja PDVSA, había privatizado, por ejemplo, los servicios de transporte en el lago de Maracaibo, todo eso estaba privatizado, los muelles, los barcos, los revolcadores, las lanchas, hasta la comida que llevaban, todo eso estaba privatizado, luego, también en Oriente, habían privatizado los servicios de agua, de comedores, la inyección de vapor de agua en los pozos, el mantenimiento de las tuberías, de los pozos petroleros, todo eso estaba privatizado, nos hay, los trabajadores, bajo qué figura, la tercerización, por eso es que nosotros, hemos nacionalizado, ese bojote de empresa, y todos esos trabajadores, ahora son trabajadores, no tercerizados, son trabajadores de PDVSA, y ya estamos llegando, a 90 mil trabajadores, de la industria petrolera, ¿te das cuenta? cuando el candidato burgués dice, que él va a generar, 500 mil puestos de trabajo petrolero, pero que el 80%, será, para el sector privado, lo que está diciendo, es que van a empezar, a privatizar de nuevo, a petróleos de Venezuela, y a tercerizar, a los trabajadores de PDVSA, ahora, ustedes creen, en la simulación, que yo les estoy haciendo, de un gobierno burgués, oído a la clase media, que elimine barrio adentro, que se vayan, los médicos cubanos, los echan, y cierran, CDI, y todos los, ambulatorios, etcétera, y además, bueno, tendrán que romper relaciones con China, que es una potencia mundial, porque, un gobierno que no cumpla, con los compromisos establecidos, firmados, por la república, bueno, tendría que romper relaciones, y China no mandaría para acá, un equipo más, de salud, equipos médicos, para los hospitales, o equipos para la construcción, de viviendas, de carreteras, los ferrocarriles, todo eso, se detendría, y serían despedidos los trabajadores de los ferrocarriles, y los que están construyendo viviendas con los chinos, y con los rusos, y con los iraníes, y con los bielorrusos, el 95% y más de los trabajadores de esas empresas, son venezolanos, no son chinos, ni bielorrusos, ni rusos, son venezolanitos de aquí, pero todo eso lo pagamos nosotros con petróleo, todo eso se detendría, si la burguesía llegara a gobernar al país, comenzaría una persecución contra los militares patriotas, que son la gran mayoría, todos, el alto mando militar, ellos lo acusan, de que están al servicio del tirano, del general en jefe Rangel Silva, para abajo, todos son condenados, por la burguesía, y echarían, a ese alto mando, bueno, tendrían que entrar militares, y yanquis para acá, ahora, ustedes creen, que un gobierno que haga eso, que vote a 20 mil trabajadores de petróleo de Venezuela, que vote a 20 mil militares para la calle, o pretenda votarlo, que vote a 50 mil trabajadores que están construyendo viviendas, ferrocarriles, ustedes creen que pasaría, el pueblo se quedaría de brazos cruzados, un gobierno que le quite al pueblo, las casas de alimentación, que cierre los mercal, los pedeval, que harían ustedes, que harían ustedes, que pasaría en este país, el país, el país temblaría, porque este pueblo, no se va a dejar, robar de nuevo, la vida, la dignidad, la dignidad, por eso, por eso, por eso es que yo le digo a mis amigos de la clase media, no, bueno, no le voy a decir que voten por Chávez, solo reflexionen, reflexionen, pero el triunfo de Chávez, le conviene a la clase media venezolana, únanse al pueblo, que ustedes también son venezolanos y venezolanas, clase media, únanse al pueblo, a la patria, no a la burguesía, en fin, nosotros somos lo nuevo, Cristo dijo, vengo a traer la buena nueva, el Evangelio, el socialismo es la buena nueva en esta tierra, el socialismo es el camino a la justicia social, a la vida plena, para el vivir viviendo, y más allá la paz social, la mayor suma de felicidad posible, hermanas y hermanos, de Antímano, de Macarao, de La Vega, del Junquito, de Caricuao, de todas estas parroquias, valles y montañas, termino desde aquí, desde el epicentro del amor más grande, que haya podido nacer en esta tierra, dándole gracias a Dios, por la vida, dándole gracias a Cristo, mi Señor, por haberme permitido seguir viviendo, para seguir entregándole, toda mi vida que me quede, al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, al pueblo de Bolívar, al pueblo hermoso y grande, de Venezuela, que viva Venezuela, que viva el socialismo, que viva la revolución, les encomiendo, trabajo, trabajo y más trabajo, comienza el mes de agosto, las patrullas bolivarianas, las bases de patrulla, los movimientos sociales, no bajemos la guardia en agosto, que es un mes de vacaciones, no, trabajo, trabajo y más trabajo, y luego vendrá la recta final en septiembre, y luego vendrá la diana Carabobo, el 7 de octubre, y en la noche, del 7 de octubre, con el favor de Dios, tendremos los 10 millones de votos, la más grande victoria del pueblo, en la historia política venezolana, para continuar abriendo, los portones del futuro, y construyendo, la patria de nuestros hijos, la patria de nuestras hijas, camaradas, compañeras, compañeros, hasta la victoria, viviremos, todo mi amor para ustedes, buenas noches camaradas, buenas noches compañeras, buenas noches compañeros, las apasionadas palabras, del candidato Hugo Chávez, que en este momento, se despide, de los habitantes, de la parroquia Antímano, que han venido a concentrarse el día de hoy, a concentrarse el día de hoy, aquí, en este lugar, para apoyar su candidatura, para ratificar su compromiso, con el voto, para el próximo 7 de octubre, el presidente Chávez, también candidato, el candidato Hugo Chávez, se ha referido, a distintos elementos, que son propios, de su plan de gobierno, 2013, 2019, que contemplan, la proponización, de la revolución bolivariana, y el elevar, la eficiencia, del gobierno, en su gestión pública, se ha referido, a distintos proyectos, para esta localidad, las mejoras, al hospital, o ciudad hospitalaria, el algodonal, también, el desarrollo, de la ciudad, o la nueva ciudad mamera, un proyecto, habitacional, de los más significativos, de los que tiene, hoy en día, la gran misión, vivienda Venezuela, algunos logros, ya ejecutados, como es el caso, del liceo, Claudio Feliciano, con una capacidad, para 2.000 estudiantes, y que va a ser ampliado, en su segunda etapa, para más de 2.400, estudiantes más, el candidato, Chávez, también se refirió, a la necesidad, de incorporar, a las comunidades, organizadas, en el debate, de estas propuestas, para mejorar, sus condiciones, de vida, se refirió también, a la nueva, carretera, que va a comunicar, Mamera, con el Jusquito, será inaugurada, según informó, el próximo 20 de septiembre, luego de haber conversado, con el ministro, de transporte, el candidato, Chávez, también ha hablado, acerca de la necesidad, de conservar el modelo, con el cual, hoy se rige, y administra, la industria, petrolera nacional, petróleos, de Venezuela, mencionó, algunos elementos, que son característicos, del proceso, de recuperación, de PDVSA, entre ellos, la incorporación, de trabajadores, a la nómina fija, de PDVSA, que pasó, de 42,000, trabajadores, en el año, 1998, acerca de 90,000, en la actualidad, según informó, el propio, candidato, Hugo Chávez, envió, mensaje, a distintos sectores, de la población, hizo énfasis, en el caso, de la clase media, venezolana, a la cual, llamó, a ponerse, del lado, de la patria, según las propias palabras, de Hugo Chávez, habló, de la necesidad, de conservar, el sistema de gobierno, actual, en nuestro país, y no retroceder, a viejos modelos, que encabezaron, los partidos, de Acción Democrática, y COPEI, y que hoy, presentan nuevamente, un candidato, a la presidencia, de la república.